Estamos, Chris. Ok, ahí van a ir, en estos minutos van a ir conectándose entonces los invitados. Hola, buenos días, bienvenidos. Vamos a ir abriendo la sesión para la charla de Sasko en Chinchilla. Solo vamos a dar un par de minutitos para que se conecte la mayoría de la gente y ya comenzamos formalmente. Sí, entonces, pues bueno, buenos días. Ahí están. Están mandándome mensajes que están conectándose. Gracias. 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 Bueno, vamos a ir empezando. Buenos días de nuevo, bienvenidos todos. Bienvenida a Sasko en Chinchilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos muy emocionados de tenerla por acá, de saludarla de nuevo después de unos seis años, tal vez, de que usted nos visitó en la Universidad Veritas. Yo, pues, estoy muy contento como uno de sus, de los fanáticos de su trabajo y seguidores siempre fieles de todo lo que hace. Uno de lo que más le admiramos por acá creo que es esta tremenda coherencia suya entre todo lo que hace, lo que dice y escribe y lo que enseña. De verdad, entonces, pues, nos viene muy bien con respecto a lo que nos interesa en la universidad. Mi rol, en realidad, por acá es de ser como el presentador del presentador de Disaster. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos Zanabria, que no solamente nos ayudó con el contacto hoy, pero que también estuvo un momento muy importante de la escuela y que prácticamente inauguró esta, esta afición nuestra por tener este contacto siempre con pensamiento de primera línea global y muy relevante. Entonces, pues, gracias también a Juanca por estar acá y por toda la, por toda la ayuda con esto. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos todos. Todos los que, los que me conocen también como profesor han oído el nombre de Isaskun, verdad, porque yo en todos los cursos la presento, creo que siempre la presento como una persona a quien le tengo muchísimo cariño a nivel personal, verdad, que eso fue, yo creo que un tema instantáneo, verdad, pero nos conocimos, hemos tenido una relación personal muy, muy bonita. Y aparte del gran respeto que le tengo como arquitecta, Isaskun es doctor en arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde con su tesis doctoral llamada la estructura de la revolución ecológica en arquitectura, obtuvo el magna cum laude en el 2016. Podemos hablar, verdad, de todos los lugares. Ella ha trabajado en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en todos los sectores, con un rol bien interesante que va desde la arquitectura a la investigación y a la docencia, como entrelazados, los tres ejes, muy fluidos, esas tres relaciones, que a veces cuesta verlos trabajados de esa manera tan fluida, los tres ejes. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención esta obra, porque es una obra que puede ser interpretada desde muchos ejes, verdad, podemos verla desde el eje ambiental, desde el eje de la técnica, desde el eje de la gráfica. Entonces, siempre hemos hablado que una charla con Isaskun puede ser vista desde los intereses de diferentes personas y sectores. En el 2014 fue la última vez que tuvimos a Isaskun en Costa Rica, que estuvo trabajando con estudiantes de Bartlett, de la Escuela de Arquitectura de la Bartlett. Estuvimos casi como dos semanas, verdad, en Costa Rica, si no me equivoco. Y uno o dos años antes tuvimos una conferencia que hoy la recordamos, diría yo, como para mí es la mejor conferencia quizás que hemos tenido en 20 años en Veritas. Y ha dejado eco y muchos de los estudiantes más jóvenes que entraron después de esa época, oyen del mito, verdad, de esas charlas que hicimos. De mi parte, un honor tenerla acá y de verdad, de parte mía y de mi familia, muy feliz de verla de nuevo. Sabemos toda la locura que quizás contiene en el día a día y le agradecemos, verdad, que pudiera sacar un tiempito para estar con nosotros hoy. Entonces, le damos la bienvenida y a disfrutar la charla. Bueno, muchísimas gracias, Iván y Juan Carlos. El mismo cariño que han mostrado Juan Carlos es absolutamente recíproco. Y yo creo que no solo por él y su familia, sino por la universidad, por Veritas, que nos ha acogido siempre que hemos estado con estudiantes de Bartlett, personalmente con mi hijo, de forma maravillosa. Maravillosa y por el país, ¿no? Que, bueno, yo creo que los ticos y el país maravilloso en el que ustedes viven, bueno, es de los lugares que siento casi un poquito como propios y con muchísimo apego. Así que muchas gracias por la invitación, me hace mucha ilusión. Y además yo tengo la sensación, aunque estoy un poco abrumada con esto de que la conferencia del 2013 salió tan bien, está peor, saldrá mejor. Esperemos que estemos a la altura, pero yo creo que también muchas veces las conversaciones de larga duración funcionan mejor, ¿no? Porque igual que evolucionan las situaciones, ¿no? ¿Quién nos iba a decir en 2013 que nos encontraríamos en 2020 con esa situación que tenemos ahora? Igual que evolucionan las situaciones geopolíticas, sociales, tecnológicas, también evoluciona el pensamiento institucional, personal, bueno, de cada uno de nosotros y de los grupos con los que trabajamos. Y creo que entonces se enriquece mucho el diálogo cuando paulatinamente cada tres años, cada cuatro años, cada cinco años volvemos a encontrarnos, ¿no? Porque quizá es otro nivel de comunicación, es un nivel de conversación al que llegas con un amigo y probablemente no llegas con alguien a quien acabas de conocer. Así que creo que es fantástico. Yo también sigo los trabajos de los estudiantes de Veritas. Me parece una universidad interesantísima en su planteamiento y, bueno, pues estoy muy agradecida de mantener esa afiliación y ese diálogo. En la ponencia que había preparado hoy, vamos a ver por qué. Ah, vale, sí. Había intentado precisamente ilvanar un poco y dejar entrever las relaciones entre esos tres ámbitos de actividad que ha citado Juan Carlos y que para mí son consustanciales a un poco la actividad profesional. Por un lado, el ejercicio de diseñador, entrar en concursos de arquitectura, conseguir, digamos, comisiones, trabajos, encargos y contratos. Muchas veces, en nuestro caso, para el sector público y a través de concursos abiertos, de ideas, muchas veces internacionales. También recientemente, quizá con otro tipo de cliente, otro tipo de encargo que viene más ad hoc a un tipo de producto y de trabajo con el que solemos trabajar. Y la relación entre ese ejercicio libre de la profesión y la docencia y la investigación. Nosotros siempre decimos que investigar, muchas veces los estudiantes me dicen, no, he estado investigando. Y yo digo, diferencia entre investigar y he estado leyendo, ¿no? O he estado averiguando o he tenido curiosidad por algo. Para nosotros, la investigación es precisamente ese momento en el cual la experiencia propia se empaqueta el conocimiento de una forma que es útil para terceras personas y terceros agentes. Para nosotros, por tanto, ejercicios como escribir, evaluar, evidentemente redibujar, todo lo que se llama estudios posocupacionales, qué pasa cuando se inaugura la arquitectura, el trabajo en colaboración con sociología, el trabajo en colaboración con ecología. Todos esos trabajos de multidisciplinaridad, de reflexión, de evaluación posterior nos han servido fundamentalmente para empaquetar nuestra experiencia y ponerla a servicio de terceros, ¿no? De instituciones, personas, diseñadores, entidades y evidentemente clientes, stakeholders, usuarios que quieren utilizar ese conocimiento. Por eso, para nosotros es muy importante que los ciclos de diseño se cierren con esos momentos de reflexión y evaluación que permiten extrapolar el conocimiento a terceros agentes. Y la docencia para nosotros está un poco en una charnela o en un eje que articula esos dos medios. Por varios motivos. Primero, porque ejercemos la docencia, tenemos la inmensa suerte de ejercer la docencia en un nivel internacional, en universidades tan maravillosas como la Bardet School of Architecture. Y eso supone un catalizador de las ideas. Cuando intentamos, tenemos una intuición de investigación, pensamos que un determinado protocolo, una determinada forma de hacer, va a dar unos resultados. Probarlo en el estudio normalmente tarda unos meses y genera, implica unos recursos y en la docencia a veces esos procesos se pueden acelerar, se pueden diversificar por esa suerte que tenemos de trabajar con equipos grandes y diversos culturalmente. En medio también está la tarea de comunicación, redes sociales. Ven en el slide que estoy mostrando esta conexión con Instagram. Es un slide un poco antiguo. Pero ahí intentamos precisamente que la articulación entre esos tres campos sea más evidente, más participada y más compartida. Para poder tener precisamente esa contestación que para nosotros es un primer estadio de la evaluación. Entender cómo otras personas ven, comprenden y examinan nuestro trabajo. En ese sentido, la ponencia que he preparado es una ponencia que se articula en torno a research topics, los temas de investigación con los que estamos trabajando en el estudio. Y donde lo que hemos intentado es relacionar precisamente esos temas de investigación con los que estamos trabajando con proyectos que han permitido producir el conocimiento empírico precisamente para que nuestra experiencia pueda, consideramos, ser útil para otros. En ese sentido, he preparado la ponencia estructurada en tres ámbitos de conocimiento transversal que son importantes en la arquitectura y también en otras disciplinas, la ecología, la sociología y la tecnología. Y dentro de cada uno de esos ámbitos he preparado tres preguntas de investigación que hemos contribuido a resolver con proyectos concretos en el estudio. Entonces, iremos viendo precisamente esa articulación entre la investigación y el trabajo de estudio. En el ámbito de la ecología, hablaremos sobre economía circular, sobre lo que llamaremos el paradigma del mundo lleno, que es frente a esta idea, yo cuando estudié en una escuela de arquitectura, que ahora me parece siempre muy antigua, pero sigue existiendo y enseñando de una forma muy similar a cuando yo estudié, se hablaba del solar, como si el arquitecto llegara a un lugar vacío. Muchas veces se citaban situaciones en las que se determinaba que un barrio entero no tenía ningún interés y no sucedía nada interesante y era el arquitecto el que llenaba de contenido del mundo. Esa idea de que el mundo estaba vacío hasta que llenáramos. Ya veremos cómo nuestro trabajo de investigación y diseño discute enormemente ese paradigma. Y también hablaremos un poco en este ámbito de la ecología de qué pasa después del diseño biofílico, qué pasa después de que con este acercamiento medioambiental al entorno comprendamos que fundamentalmente somos cuerpos biológicos que viven en un ecosistema. Y cuando hemos conseguido comprender y articular ese conocimiento, incluso institucionalizarlo, qué pasa en ese momento. En el ámbito de la sociología hablaremos de tres aspectos. Podríamos hablar de muchos porque nuestro trabajo siempre tiene un aspecto de investigación sociológica. Pero he decidido concentrarnos en lo que se llama la transformación de usuarios en makers, en agentes activos de la fabricación y en la modificación del contexto en el que vivimos. Cómo podemos contribuir al capital social y el empoderamiento femenino. Hablaremos de cómo esos trabajos de investigación y diseño empujan en esas tres líneas. Y en términos de tecnología hablaremos un poco del upcycling, reciclado, upgrading, qué diferentes aptitudes puede haber hacia la reutilización de lo que tenemos alrededor y el hackeo como otra técnica de aproximación a una realidad material que está sobreproducida, sobredimensionada, donde tenemos muchos sobrantes de todo. Hablaremos un poco de qué podría ser el arts and craft después de la era digital y un poco de nociones como la fragilidad y la reversibilidad. Así pues, en cada uno de estos ítems de esta matriz de nueve, vamos a relacionar tópicos de investigación con ejercicios concretos de diseño. Bueno, vamos a empezar con la ecología y les empezaré contando un ejercicio de diseño que fue el stand de Fitur para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Fitur es una de las mayores ferias turísticas del mundo, es la segunda de mayor tamaño. Se produce en Madrid anualmente en enero y tuvimos un poco la fortuna de que ganamos un concurso y también la dificultad de que teníamos que representar a dos partidos políticos. En ese momento en el gobierno, en la Comunidad Autónoma gobernaba en ese momento el PP y en el ayuntamiento gobernaba Podemos. En realidad en el espectro político español son prácticamente los dos extremos derecha e izquierda y tenían que presentarse juntos, construir juntos un concepto de cómo presentar a la ciudad de Madrid en la feria más importante del mundo sobre turismo. En ese sentido, nos resultó a veces difícil encontrar cuál era el concepto social, político, ambiental e incluso urbano que podían encontrar en común dos fuerzas políticas tan diferentes. Y curiosamente, y creo que es una grandísima noticia, los aspectos medioambientales fueron los que generaron más consenso. Entonces, una de las cosas que planteamos a estas dos instituciones fue presentar Madrid con un gran potencial en economía circular. Para eso, una de las primeras cosas que decidimos con ellos fue minimizar el empleo de materiales no reciclados, maximizar, por tanto, el empleo de materiales reutilizados. Hacer también un trabajo que es muy poco habitual en los arquitectos. A mí cuando me hablan de economía circular en arquitectura siempre digo, tiene muy poco calado, tiene muy poco recorrido y muy poca penetración todavía porque modifica muchas cosas. De esto va esta pregunta de investigación. Realmente la economía circular pone patas arriba los métodos de diseño habituales de los arquitectos desde todos los puntos de vista. Si piensan en la metodología de aproximación al diseño más habitual, que es esta idea de algunos croquis vagos, donde todavía los elementos no están formalizados, donde desconozco la materialidad, y donde normalmente hay una aproximación geométrica a los problemas, la economía circular parte de la precisión y el rigor de un desecho medido, concreto y dibujado con toda precisión. Yo puedo partir de 3.000 ruedas de bicicleta, 4.000 millones de palets, muchas toneladas de mascarillas reutilizables o cualquier otro tipo de resto de producción industrial. Que es preciso, tiene materialidad, tiene peso y tiene todas las condiciones físicas que normalmente en arquitectura solo se hallan y solo se definen al final del proceso de diseño. Con lo cual, incluso desde el punto de vista de por dónde empiezo a dibujar, se nos han puesto las cosas patas arriba. Pero también desde el punto de vista de cuál es realmente mi tarea como arquitecto, porque una de las cosas que empezamos nosotros a hacer es precisamente trabajar con la prenegociación de qué va a pasar con los componentes de la arquitectura temporal cuando la arquitectura temporal deje de ser utilizada. Entonces, realmente con estas dos instituciones hubo una verdadera tarea de gestión política en el que los principales materiales que se emplearon, que ven algunos de ellos en pantalla, tenían un problema añadido de gestión, de gestión material. Una gestión material que además tenía una dimensión institucional y política. Hablamos de materiales en concreto. Por ejemplo, una de las cosas que planteábamos a las dos instituciones es usar las vallas de seguridad que normalmente los ayuntamientos usan para controlar las manifestaciones, para generar las estructuras tanto de los puestos que ven alrededor del stand, un stand de aproximadamente 1.500 metros cuadrados, como para generar las estructuras portantes principales que no habíamos conseguido alquilar. Bueno, esto requería que un elemento que es en propiedad del ayuntamiento se empleara de una forma con un diferente concepto de fungibilidad, un elemento que por tanto nos obligaba a un rigor en el detalle constructivo para no soldar, simplemente atornillar y asegurarnos que las piezas sean reutilizables porque estábamos utilizando un material que realmente es un material prestado. Asimismo, optamos por el cuelgue estructural de todos los elementos, elementos de bajo peso, para poder arrendar, para poder alquilar la estructura portante y por tanto que no supusiera un residuo posterior. Y a esto le sumamos otros materiales de bajo impacto, como el cartón, que ven reproduciendo, por ejemplo, algunos de los balcones anónimos de Madrid o algunos otros elementos como boyas náuticas que se utilizaban un poco como soporte de la señalización y que tuvimos que negociar su donación previa a la decisión de si adquiríamos o no. Entonces, ven que eso que yo digo de poner patas arriba, la economía circular pone realmente patas arriba el proceso de diseño. Empiezas por negociar la donación antes de comprar o prescribir en el proyecto. Adicionalmente, otro de los lugares que conciliaron el acuerdo entre las dos instituciones sobre qué es Madrid o qué podría llegar a ser y cómo presentarlo, fue presentar Madrid a través de la sociabilidad que su urbanidad propone. Madrid es una de las ciudades consideradas, es mucho más fea que Barcelona, lo digo para no vender viajes en estos momentos que puedan resultar decepcionantes y probablemente no tan monumental como Viena o como París, ni mucho menos. Pero es una de las ciudades donde precisamente las estadísticas muestran un mayor grado de satisfacción con la bienvenida que se da en la ciudad. Y de hecho, hay muchísimos trabajadores europeos que lo eligen como ciudad de residencia cuando pueden elegir. Es como el tercer destino estadístico de los trabajadores de multinacionales europeos. Entonces, nos preguntábamos por qué Madrid es una ciudad agradable. Es por la gente. Pensábamos que quizás si hubiera algo en su configuración urbana que lo hiciera agradable, esto podría permitirnos también caracterizar Madrid. Entonces, estuvimos estudiando muy pormenorizadamente aquellos elementos de la morfología urbana que pensábamos que garantizaban esa sociabilidad. Evidentemente, las plazas, que son el gran elemento articulador del centro urbano tradicional, salieron premiadas como los elementos que más posibilitaban la sociabilidad. Junto precisamente con otros elementos, como por ejemplo, los mercados tradicionales que se producen en las calles, mercados como el rastro, que sigue siendo una de las visitas turísticas más atractivas, más sensoriales, más memorables también para el público y donde es más fácil que ese contacto social se produzca en las plazas. Y este tipo de mercados son los lugares donde es más probable que un madrileño te invite a una fiesta en su casa un viernes por la tarde, cosa que aunque les parezca improbable, es bastante sencilla. Entonces, ven que nuestra axonométrica que muestro en pantalla muestra cómo el stand con esos 1.500 metros cuadrados se mostraba con un perímetro que rememoraba con diferentes puestos ese mercado informal que es el rastro, de forma que los 57 stakeholders que trabajaban con el ayuntamiento y la comunidad para este stand, desde el Club Real Madrid hasta el Museo del Prado, hasta el Teatro Real, tuvieran su propio puesto, se configuraba en ese perímetro alrededor de la plaza y mostrábamos Madrid como realmente un gran lugar de eventos, un espacio no monumental, sino un espacio para la experiencia. Esta posibilidad se basaba también en el análisis, ven que constantemente iré haciendo ese trasvase, investigación-diseño-diseño-diseño-investigación, lo haré más despacio en los primeros proyectos y luego iremos un poquito más rápido en los posteriores, pero una de las cosas que pensábamos que teníamos que afinar era cuáles son las características del espacio urbano en Madrid que garantizan esa sociabilidad y que la empoderan. Y bueno, analizando los textos de Space Syntax y la metodología, bueno, se llama sintaxis espacial, pero es una metodología muy anglosajona, con lo cual suele referirse y en Internet salen muchas más búsquedas con esa idea de Space Syntax. Space Syntax se aproxima al espacio de la ciudad de una manera muy científica a veces y mide aspectos como, por ejemplo, cómo se configura la topología del espacio urbano. Por ejemplo, en estas imágenes que vamos a ver, que son dibujos que hicimos en el estudio previos al diseño, intentábamos investigar cómo los espacios públicos de Madrid tienen características topológicas topológicas muy permeables. Por ejemplo, hay mucha permeabilidad del interior al exterior de la arquitectura en los espacios públicos que más éxito tienen en la ciudad y no es Baladí. Esa permeabilidad, así como esa permeabilidad no solo interior-exterior en la arquitectura, sino entre planos de diferentes condiciones públicas. Esa es una imagen de los accesos a la Plaza Mayor, una ilustración donde intentábamos ver cuántos planos de profundidad tenía el espacio público. Esa combinación de planos de profundidad con planos de comunicación entre lo público y lo privado, una plaza que está llena de arquerías, de comercios, generan que el espacio público esté animado, vigilado, cuidado por realmente lo que ocurre en el interior. Y veis que va habiendo esa, o ven, entre el tú y el usted, se me irán varios tours porque no puedo evitarlo. Ven esa profundidad y esa permeabilidad del espacio. Y descubrimos que esto no solo se producía en la Comunidad de Madrid, o sea, en el Ayuntamiento de Madrid dentro de la almendra urbana, sino que también se producía en la Comunidad de Madrid, en lugares más rurales o más periurbanos, donde esa permeabilidad entre lo público y lo privado era una constante, donde esa profundidad de percepciones era una constante, e intentamos que en nuestro espacio se repitieran algunas de esas condiciones topológicas. En concreto, intentamos que en el perímetro, además de encontrarnos todos esos stands, que luego diremos el motivo un poco cultural también, por el que los habíamos seleccionados, pensábamos en rendir homenaje a balcones anónimos de barrios como Chueca, Oravide, muchos lugares de Madrid, que realmente tienen una vida urbana, pública, muy importante, a través del cuidado que sus vecinos ponen precisamente en mantener esos balcones. Entonces, constituimos unos perímetros, ¿se sigue viendo? Perdón. Perfecto, perfecto. Vale, vale, perdón, que eso da siempre una cierta inseguridad. Bueno, pues, decía que combinamos esos stands de mercado con los balcones anónimos, de forma que lo que intentábamos es que en todo el perímetro del stand, tan aproximadas como te aproximaras a esos 1.500 metros, encontraras siempre un stand con personas, con caras, que pudieran darte información. Y también que los stakeholders, esas personas o esas entidades que son instituciones asociadas con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, tuvieran una visibilidad mayor. Y al mismo tiempo que los balcones anónimos de la ciudadanía, reproducidos en materiales de bajo impacto, como el cartón, representarán lo que es Madrid, que es una ciudad, ya digo, mucho menos monumental, que atractiva precisamente por los aspectos sociológicos de bienvenida, de experiencia, de calidad de vida, de, bueno, de esos atributos un poco que la han caracterizado internacionalmente. Entonces, en ese tipo de imágenes, van viendo cómo cada uno de esos stands tenían uno o dos azafatas que mostraban las diferentes actividades que había en Madrid, que tenían esa relación directa, visual, verbal, de diálogo. Y esos balcones anónimos, bueno, pues también representaban Madrid y algunas imágenes un poco analíticas de diferentes lugares de la ciudad. Y esa es la plaza central, planificada inicialmente como dibujo y consolidada después como proyecto, como obra realizada, donde también esa idea del mercado, de los puestos, de la representación individual de cada uno de los agentes que forman y construyen la ciudad, se producía un poco también esos lugares de encuentro, ¿no? Ven cómo esa permeabilidad visual se produce realmente de una forma literal en el stand, con los espacios de networking, de conocer y tratar y forjar lazos, como los espacios realmente que forman la fachada y el exterior del stand, ¿no? Esos son espacios de networking donde lo único que hace el stand es poner en comunicación a entidades, instituciones que trabajan por y para Madrid desde diferentes ámbitos. Bueno, y aquí ven también como en este quizá no es el tema con el que quería presentarles este proyecto, pero en otros proyectos verán que también hacemos muchas preguntas sobre la cultura material, la cultura de los objetos, y queríamos que, frente a todos los arquitectos que dicen, no, no, limpiarme, lo que no aparezcan objetos, pues queríamos que los puestos de cada stakeholder que tiene una actividad diferente estuvieran llenos de branding, que fuera realmente un lugar donde pudieras tocar cosas, donde pudieras entender qué es un souvenir y qué es un recuerdo de Madrid, ¿no? Y bueno, aquí ven como ese poco rigor en el trabajo con la economía circular hace que, bueno, pues que todos los materiales reutilizados, como las vallas de obra o, bueno, el acero reciclado, bueno, pues no pueda pintarse, no pueda soldarse, solo se suelda el acero entre sí, bueno, tiene todo tipo de uniones combinadas para poder precisamente garantizar la reutilización posterior. He puesto también una pequeña secuencia de dibujos y realizaciones, porque, bueno, amamos mucho el dibujo, mucha gente nos pregunta por el dibujo del estudio, pero también pensamos que hay que alterarlo mucho, ¿no? El dibujo forma parte de ese proceso de inversión de la economía circular, que prácticamente es como que saca el calcetín del diseñador y lo vuelve hacia afuera, ¿no? Nos hace diseñar de una forma completamente distinta y nos hace también modificar el valor que tiene dibujos, sobre todo al inicio de los proyectos. El siguiente, la siguiente pregunta de investigación y el siguiente proyecto que les quería presentar tiene que ver con esa idea del paradigma del mundo medio lleno en vez del mundo medio vacío. Es un paradigma que se ha usado mucho en economía. Antes se pensaba y se dibujaba la actividad económica mentalmente como algo que solo afectaba a una parte pequeñita del mundo. Sin embargo, la actividad económica al día de hoy entendemos que afecta absolutamente a todos los ecosistemas, incluso a los ecosistemas biológicos que somos nosotros y los seres vivos. Nadie tiene duda al día de hoy de que la vida de las tortugas, la vida de los delfines o la vida de los humanos está afectada por la actividad económica. Por tanto, los economistas han aceptado esa idea del mundo, está lleno, está lleno de actividad económica, todo está influido por ella y creo que en la arquitectura eso se traduce a un desapego total a esa idea de yo soy el que genera el sentido y el interés en un lugar. En todo solar, incluso en el que parezca más vacío, hay contexto urbano, hay geografía, hay climatología, hay una vida histórica previa, hay una vida social, hay agrupaciones. Entonces, nosotros intentamos contar que nuestra arquitectura es solo la media naranja de algo que ya existe. Para eso, el Castillo de García Muñoz es una gran obra para nosotros, además una obra de enseñanza para el propio estudio que desarrollamos durante 13 años y que parte de la rehabilitación de una antigua fortaleza que, como casi todo el patrimonio europeo, no tiene una datación única. Empezó en el Tardo Medievo y acabó en el siglo XIX con adiciones y modificaciones. Y donde nuestra arquitectura, más que plantear un edificio o una arquitectura cerrada y completa, lo que plantea es recuperar la tradición de la arquitectura mediterránea de habitar el espacio entre los edificios. Concretamente, intenta recuperar los grandes espacios abiertos que tiene este edificio, que son el patio de armas, el patio de acceso y las cubiertas. Lo intentamos recuperar con medios de climatización pasiva, intentando alcanzar un objetivo de mantenimiento mínimo, porque aunque es un proyecto que financió el Ministerio de Fomento, con una cierta capacidad de inversión, es un proyecto que tiene que mantener un ayuntamiento, que en este momento tiene 100 millones de habitantes, en medio de algo que se llama la España vacía, que es normalmente un gran desconocido de los extranjeros que vienen a España esperando ese gran, digamos, destino paradisíaco del turismo, pero existe en España todo un cinturón alrededor de Madrid y entre la costa, o sea, entre Madrid y la costa, que tiene menos densidad de población que Finlandia, y que es un entorno rural altamente poco equipado, y bueno, que en este caso la biblioteca más cercana está a 100 kilómetros. Entonces, en este lugar, con unos habitantes en recesión, es un pueblo que llegó a tener 1.500 habitantes, ya la tiene 100, lo que planteábamos es que la factura de la luz y del mantenimiento tuviera que ser cero. Entonces, en imagen ven, en la parte inferior, cómo trabajábamos con dos capas para cumplir ese patio de armas de aproximadamente 1.100 metros, una capa de vidrio en la cara inferior y una capa de entramado metálico en la cara superior, 42 chimeneas solares, que son fustes de vidrio que al calentarse extraen espontáneamente el aire frío que está en el espacio inferior y que además capturan desde la cripta de la iglesia. Y esas 42 chimeneas solares tienen, junto con la doble capa de vidrio, tienen un doble efecto invierno-verano. En verano capturan el fuste, hace que el aire salga hacia arriba y produce ese efecto de ventilación. En invierno se cierran las claraboyas que coronan las chimeneas solares y se produce un efecto invernadero. Eso hace que el espacio inferior a ese gran espacio cubierto sea un espacio dispositivo de 1.100 metros sin climatización. Es un, ahora mismo es un equipamiento público que solo se abre 10 meses al año. En esos 10 meses al año, sin consumo energético, es perfectamente habitable. Entonces, aceptamos un poco los límites que nos pone la propia climatología en el ámbito español. Aquí ven las 42 chimeneas solares en el patio de armas, en la cara superior de esa doble cubierta de acero y vidrio. Y como lo que planteamos es realmente ese tipo de habitación que se producía en la ciudad mediterránea, en ese espacio entre edificios donde el espacio fundamental era el espacio del foro, el espacio del diálogo, conversación, el espacio de construcción de lo político, el espacio de encuentro entre ciudadanos que no tenían un vínculo, ni una identidad común, ni una ideología común. Y ese espacio abierto, que climatológicamente, bueno, pues es en general muy benigno, es el que se intenta construir. Entonces, bueno, además de este gran elemento de cubrición, intentamos generar un recorrido tridimensional que permitiera acceder a todas y cada una de las áreas visitables que tenían interés, recuperando un poco la estratigrafía histórica del inmueble. Este inmueble tiene un basamento que procede aproximadamente del comienzo, finales del siglo XIII. Tiene un desarrollo que, si ven, cambian los huecos de los muros, de un hueco pequeño defensivo en las plantas bajas a un hueco palaciego. Eso tiene que ver con que el castillo perdió una guerra contra los reyes católicos. Era la sede de la Beltraneja que intentaba erigirse contra la fuerza política de los reyes católicos en ese momento. Y, por tanto, el castillo se le desmocha a las almenas, se le quitan las almenas en ese momento y se vuelve, deja de ser una potencia militar. Entonces, la arquitectura, ven que va pasando en el Muro Norte, son simplemente pasarelas, plataformas, que van haciendo que esos elementos del castillo, que nunca se vieron juntos, puedan irse diferenciando y puedan irse recorriendo en esa lógica museográfica de un recorrido bidimensional. Esta imagen me sirve mucho para hablar sobre, precisamente, esa idea del paradigma lleno. Es una imagen donde la función defensiva del castillo se ve. Trabajamos muchísimo para que nos dejaran poner un ascensor que podía llegar a esta cubierta y donde se entiende, precisamente, esa condición llena, esa condición en donde la arquitectura es, fundamentalmente, una relación con las preexistencias. Esta plataforma de observación estaba hecha con tapas de alcantarilla, donadas por los pueblos que habían tenido una relación histórica con el castillo y orientadas en la dirección en que esos pueblos podían entenderse, para que se entendiera que la magnitud militar de este castillo tenía que ver, precisamente, con las relaciones territoriales. Y unas muestras de vegetación que permitían interpretar las manchas que teníamos alrededor y entender, precisamente, cuáles eran esas preexistencias. En este tercer apartado, relativo a la ecología, querría hablarles también un poco, formularles la pregunta de qué pasa después del diseño biofílico. ¿Qué pasa después de que hayamos aceptado, precisamente, por ejemplo, que la actividad económica ocupa nuestros cuerpos, ocupan los cuerpos de todos los individuos biológicos que existen en el mundo? ¿Y qué ocurre cuando, de alguna manera, hemos asumido que, como especie, pues tenemos que prestarnos atención, tenemos que cuidarnos? Yo creo que si COVID trae algo bueno, esperemos que lo traiga, va a ser, precisamente, la comprensión de que la economía, la actividad económica, no puede nunca más correr en una dirección no confluyente con la preservación de la salud, con los cuidados y con el medioambiente. Eso que pensábamos de, bueno, ya es malo para el medioambiente, pero es bueno para la economía, no pasará, dejará de serlo, llegará un momento en el que la crisis medioambiental sea tan importante que lo que parecía bueno para la economía sea una gran hecatombe. Entonces, para nosotros es muy importante aceptar esa idea de diseño biofílico, de que somos como especie, ¿no? Para eso, creemos que la arquitectura tiene una gran oportunidad de reincorporar ciencias como la sociología, la psicología, la psicología de la percepción, muy fundamentalmente, ¿no? Nosotros hemos estudiado en escuelas de arquitectura donde se aprendía muchísima construcción y muchísima geometría, pero no se aprendía cuáles son los fenómenos de relación biológica o perceptiva ante el color, ante la presencia de vegetación. En espacios como este pequeño espacio, que es una intervención temporal para conseguir habilitar la antigua vivienda de un portero en un sótano de un edificio de transición del siglo XIX al XX en Madrid, trabajamos precisamente con esa idea de lo biofílico. ¿Cuáles son las condiciones que hacen confortable un espacio al ser humano como especie? Uno de los mayores aspectos en los que trabajamos son los aspectos acústicos, en concreto, dos elementos, ¿no? La transparencia acústica y la intimidad acústica. La transparencia acústica se define como, bueno, la capacidad que tiene un espacio de hacerte llegar un sonido desde su fuente sin apenas reverberaciones o polución o contaminación acústica. Lo que intentamos con este techo acústico que está ahora mismo en pantalla fue que no fuera necesario usar micrófono en este espacio para poder hablar. Y el otro trabajo que hicimos acústicamente fue la intimidad acústica. Cuando, además de eventos y conferencias, en este espacio se producían celebraciones, fiestas o reuniones de networking, intentábamos que esas celdillas con los tratamientos acústicos que luego les explicaré generaran intimidad acústica. Oyeras una fuente de sonido que estuviera a un metro de ti sin oír el ruido de rebote, ¿no? La atención pormenorizada a estos aspectos acústicos nos llevó a una paleta de materiales completamente diferente de la habitual, ¿no? El techo acústico que ven está trabajado con, bueno, materiales de baja densidad, DM lo llamamos en España, NDF es en inglés, con algunas espumas, algunos elementos de acabado, pero recurrimos también a otra paleta de materiales que tiene ya de por sí un vínculo biofílico. Por ejemplo, la presencia de elementos vegetales se ha demostrado en muchísimos estudios de diferentes disciplinas que genera un aumento del confort, simplemente el ver materiales que han estado vivos, la visión de la madera. Y, como ven, el trabajo con materiales blandos para el mobiliario, pretendiendo que esa idea de confort acústico, la transparencia y la intimidad, fueran acompañados también por todo el conjunto de elementos del espacio. Trabajamos también con algunos cuadros, es una intervención que se hizo muy cerca del Museo del Prado, y trabajamos con algunos cuadros que representan ruinas habitadas, preciosas, cuadros de la Alhambra, parcialmente en ruinas en el siglo XIX y parcialmente cubierta de la vegetación, e intentamos trabajar con fotografías del paisaje, traduciendo el color de esos paisajes en el interior, produciendo esa especie de connotación de jardín interior que parecía difícil en un semisótano. Y, bueno, trabajando, como siempre lo hacemos, con una visión muy híbrida del material, donde trabajamos desde con cojines, con elementos de diseño industrial, hasta con un rotulador edin, ¿no?, para trabajar en la pared, y lo que ven, las manchas de la pared, están hechas a mano con un rotulador permanente. Pero, bueno, ayudan a generar esa idea un poco de descubrir las capas previas de la arquitectura en un espacio muy singular, ¿no?, es un edificio, bueno, pues eso, de transición del XIX al XX, en el barrio de las Letras, donde hay cosas tan curiosas como que los cimientos se hacían con ladrillo, el basamento se hacía con granito, algo que parece estructuralmente muy poco intuitivo. Y, bueno, pues queríamos descubrir un poco todas esas capas, un poco de un estado de semirruina. Y, bueno, ven como la combinación de ese techo acústico con diferentes capas de textil, de vegetación, a diferentes alturas, y van generando, pues, ese confort acústico. Es un lugar que estamos muy contentos de que fuera el lugar de descanso de los trabajadores de esta intervención, bueno, que se produce de forma anual en España. Bueno, en el ámbito de la sociología había preparado tres cuestionamientos, tres preguntas, también asociadas a proyectos. El primero tiene que ver un poco con, bueno, en el mundo que estamos empezando a conocer mejor, vivíamos antes en él, pero ahora estamos desplorando en más profundidad, que tiene que ver un poco con la distribución digital del conocimiento. También estamos pasando de un paradigma de distribución del conocimiento, digamos, muy monopolizado por las grandes instituciones culturales, a un paradigma distribuido de acceso al conocimiento. Para saber de arte, en el pasado tenías que hacer un viaje por las grandes hemerotecas del mundo, para saber de arte en el momento actual, probablemente una de las cosas que puedes hacer es quedarte en tu casa con un ordenador. Esa idea de distribución del conocimiento también nos pone a los ciudadanos en unas condiciones diferentes de evaluación, de juicio, y somos unos agentes mucho más hábiles en la producción de cultura. Si antes poníamos el caso de, para convertirte en un experto en arte, tenías que irte a las grandes hemerotecas, he dicho hemerotecas, creo, hemerotecas del mundo, quizás antes, para convertirte en un gran artista, tendrías que irte a las mejores escuelas de bellas artes del mundo. Bueno, quizás ahora también en tu casa con un ordenador consigas ser un productor muy activo. Entonces, esa condición del conocimiento distribuido nos convierte también en actores muy, muy, muy capaces de transformación del medio. Esto hemos intentado explorarlo en muchos trabajos porque creemos que realmente es una de las mejores cosas a las que la arquitectura puede contribuir realmente a generar un público informado, proactivo, si queréis un poco insurgente, un poco contestatario, que es capaz de ejercer un consumo crítico, que es capaz de ejercer una idea política sobre su entorno y creemos que la arquitectura puede tratar al usuario de esa manera. Puede tratarlo y no como un consumidor final que no tiene juicio y más bien tratarle como el gestor de las herramientas, ¿no? Usted tiene estas herramientas alrededor, ¿qué quiere hacer con ellas? ¿Cómo quiere que sea su mundo? Colocarle más que en el lado del consumidor, en el área del usuario proactivo. Para eso hay trabajos como el que hicimos para la Feria Arco. La Feria Arco también es una de las grandes ferias de arte contemporáneo que se produce en Madrid. En este caso nos pedían, también fue un concurso público, hacer sala VIP, que es una sala también de unos 1.100 metros, donde se reúnen los artistas para cerrar contratos con los galeristas y con los clientes. Y en este caso lo promocionaba, bueno, una gran marca de mobiliario, bueno, un gran centro comercial que todos probablemente los que hayan estado en España han llevado la bolsa. Y entonces nosotros les propusimos al Corte Inglés, bueno, tenemos que ir un poco más allá, vamos a trabajar con una visión diferente del producto que quieren vender. Y les planteamos que en lugar de trabajar con grandes productos, no, un sofá, una alfombra maravillosa, una mesa, trabajamos con productos muy pequeños, muy asequibles, muchos, y producíamos una cierta fragmentación de las grandes unidades funcionales que normalmente se absorben en un mueble. Entonces, por ejemplo, les propusimos, bueno, en vez de construir una mesa, vamos a construir esa estructura con muchas tablas de cortar, permitiendo trabajar precisamente con esa idea de cómo se ha ensamblado, cómo se ha hackeado, porque esto que era una tabla de cortar se ha convertido en una mesa o el sofá que ven detrás, que es un sofá hecho con cojines, ¿no? Creo que empleamos, no sé, varios cientos de cojines en los diferentes espacios de descanso. Esto tiene que ver con un trabajo un poco donde se asocia y se discute entre, luego lo veremos también en otros proyectos, entre economía circular y hackeo, ¿no? El hackeo para nosotros es la primera fabricación crítica que un usuario puede hacer de su entorno. Puede coger los objetos que tiene alrededor y fabricar otra cosa con ellos, ¿no? Es una primera entrada a la economía circular. Pero, evidentemente, esa entrada puede profundizarse más allá y llevarse, pues, a un régimen de consumo, de vida, de organización de los usos mucho más profundo. En este caso, invitábamos al usuario de Sala VIP a pasar por diferentes ámbitos, ámbitos que también se relacionaban con memorias de viaje. Si España ha cambiado un poquito en los últimos 30 años, precisamente también tiene que ver con cómo se ha abierto al mundo, con cómo familias de clase media, familias, bueno, de nivel adquisitivo muy habitual, han podido conocer y tener memorias de otros lugares, ¿no? Entonces, intentábamos que esas memorias de viaje se relacionaran también con los objetos domésticos, con otras maneras de usar las mismas cosas que tenemos. Entonces, el stand completo se trabajó con escaleras de mano recicladas, ventanas recicladas y productos del corte inglés que, a base de repetición y recombinación, de hackeo, pues, iban generando esos espacios que nos recordaban a los grandes ámbitos de terrazas europeas, Dublín, Estambul, lugares donde se sigue negociando y cerrando contratos en la calle, comiendo, bebiendo, en espacios urbanos, a todavía la relación tan estrecha que tenemos con Medio Oriente, donde, de nuevo, el espacio público es el gran espacio para el diálogo social, para el negocio. Y, bueno, pues, recordábamos esas casbas, ¿no?, donde todavía se come de otra manera, se tapea. Bueno, hay esa informalidad en el trato y, bueno, todo este trabajo con producto reciclado y con producto hackeado. Y, por último, había un restaurante que nos llevaba un poco como a memorias más de, bueno, de Oriente, un poquito más del sureste asiático, donde intentábamos ver esa relación un poco con la sociabilidad española, de nuevo, en el espacio exterior, ¿no? Trabajábamos con, intentábamos trabajar con lugares donde la comida, el descanso, se producía en el espacio público, en el espacio exterior. Bueno, otro de los, de las preguntas que nos hacemos es, ¿cómo puede la arquitectura contribuir al capital social? El gran artífice del capital social, que es el norteamericano Putman, un sociólogo que escribió un libro famoso, donde hablaba de cómo las sociedades, los estados, los vecindarios, donde la gente iba a jugar a la bolera en equipo, curiosamente, eran lugares con menos corrupción, con un mejor funcionamiento de las instituciones democráticas y con unos mayores niveles de transparencia en su gestión empresarial y política. Y decía, bueno, ¿por qué? ¿Porque la gente vaya a la bolera junto? Pues sí, se ha demostrado que la asociatividad civil, es decir, ir juntos a la bolera, bordar, hacer un club, ser boy scout, todo aquello que suponga asociatividad civil, genera unas mejores bases para la participación ciudadana y para la democracia. Bueno, y si lo piensan, no, no parece algo casual. Supone, en el fondo, comenzar a trabajar en estructuras participativas, botón app, generadas desde la población civil hacia arriba. Nos preguntábamos si la arquitectura puede contribuir a eso. Pues nosotros pensamos que sí, ese es un proyecto que hicimos, es un proyecto al que queremos mucho, un proyecto con muy poco presupuesto y mucho trabajo, donde intentamos contribuir que en un pequeño barrio de Londres, llamado Somers Town, los niños fueran a la cole en bici. Lo primero que hicimos fue construir maquetas que parecían casas de muñecas de todos los elementos patrimoniales que había, de los edificios patrimoniales que había en Somers Town. En el primer taller les propusimos a los niños si podían identificar el elemento patrimonial, si sabían dónde estaba y si sabían cómo se llamaba. Y para sorpresa nuestra, nosotros esperábamos que los niños recordaran la arquitectura y nos dijeran, ah, sí, es esta iglesia que tiene ese tejado tan picudo o es ese lugar de ese ladrillo tan oscuro o que tiene el color amarillo. Bueno, los niños no recordaban absolutamente ningún elemento geométrico, material, formal, ni siquiera el color de la arquitectura. Lo único que recordaban los niños de estos grandes hitos del patrimonio era la experiencia que ellos mismos habían tenido en ellos. Por ejemplo, recordaban la estación de Houston porque era el lugar en el que por primera vez habían ido a recoger a sus familiares que les habían venido a visitar a Londres. Recordaban la iglesia porque habían cantado con su tía en esa iglesia. Entonces, esto nos hizo cuestionar muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, de nuevo, cuál es el cuerpo teórico de las escuelas de arquitectura donde se nos enseña geometría, construcción, cosas que no son, el 100% de las cosas que estudiamos en la escuela de arquitectura no pueden ser recordadas por un niño como algo que les ayude a guiarse en una ciudad, a vincularse a su patrimonio, a generar una identidad o un sentido de pertenencia. Entonces, empezamos a trabajar con otros elementos, cómo se podían ubicar, cómo podíamos ayudarles a generar, en edades tempranas, un mapa tridimensional de la ciudad, ¿no? Esto nos llevó a conclusiones realmente interesantes a través de más de siete talleres empíricos con niños de diferentes edades, con participación o no de familias, con participación o no de docentes, donde llegamos a conclusiones como que a los cuatro años los niños son capaces de repetir itinerarios, como por ejemplo en un pequeño pueblo, ir de su casa al bakery, ¿no? A la panadería. Sí, han ido varias veces. Sin embargo, en una ciudad como Londres, no sé en este momento Costa Rica cómo estará, pero en una ciudad como Londres, a los niños no se les permite hacer viajes individuales hasta que tienen una media de 14 años, en muchos casos 16. Entonces, hemos organizado nuestras ciudades con unos riesgos de tráfico, con unos riesgos de seguridad, tales que estamos dispuestos a posponer 10, 12 años el desarrollo cognitivo de los fundamentales ciudadanos de nuestras áreas urbanas, que son los niños, en favor, por ejemplo en Londres, de que apenas el 8% de la población se desplace en vehículo privado en el interior de un poco el área de bajas emisiones londinense. Bueno, que como tienen que pagar una serie de impuestos, pues ahora mismo es un porcentaje de la población mínimo el que se traslada de esa manera, ¿no? Entonces, por ese 8% de población hemos decidido sacrificar estos niveles de seguridad, ¿no? ¿Qué intentábamos con nuestra arquitectura? Intentábamos aconsejar al council, al distrito, para que pudiera habilitar una serie de itinerarios donde el patrimonio arquitectónico se usara como hitos para que los niños pudieran guiarse solos para ir en bici al cole de forma independiente o en grupos de varios niños juntos, a veces con un monitor. Y que esas capacidades de orientación que empiezan a desarrollarse a los cuatro años y que implican, por ejemplo, que a los ocho son capaces de recibir instrucciones sobre el itinerario que tienen que realizar aunque no lo hayan realizado, lo que pasa es que no pueden leer mapas bidimensionales, pero, por ejemplo, si las instrucciones las recibían sobre las maquetas de la ciudad, eran perfectamente capaces de articular la orientación espacial en itinerarios complejos por la ciudad que nunca habían realizado. situaciones como que a los doce realmente los niños no son capaces de trabajar con los nombres de las calles, pero sí son capaces de empezar a interpretar las imágenes de representación bidimensional de la ciudad. Bueno, como todo ese trabajo cognitivo de desarrollo del niño puede ser fomentado por la ciudad con situaciones como, por ejemplo, pongamos una rayuela delante de todos los edificios patrimoniales para que asocien precisamente su experiencia de juego con la presencia de ese edificio y su ubicación en la ciudad, contribuyamos a la gestión de su mapa 3D, de cuál es la ciudad, y por tanto contribuyamos a que tengan una independencia más temprana, mayor y más social, una independencia como grupo, como personas que pedalean juntos al cole. Bueno, creemos que esa es una primera forma de asociatividad, que es ese germen del capital social. Y otra de las preguntas es también, ¿cómo la arquitectura puede, bueno, empoderar el repertorio cultural femenino? Yo siempre cuento una pequeña anécdota, en España es muy frecuente, entre los adolescentes de 14 años que van al high school, muchas veces se forran sus carpetas donde guardan sus papeles como cosas favoritas, y normalmente cuando uno ve la de los chicos, pues son grandes deportistas, grandes coches, a veces incluso, y muchas veces las chicas, sobre todo a lo mejor en edades más tempranas, tienen gatitos, tienen bebés, tienen cosas delicadas, florecitas. Cuando entras en la escuela de arquitectura, tus profes te hacen ver que realmente como tú te hagas una carpeta llena de gatitos o de bebés, es que realmente no has entendido nada de lo que está pasando en esa escuela, donde la extracción, la épica, son los grandes valores. Bueno, no voy a defender las carpetas forradas con imágenes de gatitos, pero sí diré que hay muchas personas analizando, bueno, pues los factores hormonales que afectan al cerebro femenino y por qué tenemos esa tendencia a que precisamente las imágenes de la ternura, del cuidado, de la domesticidad, de lo pequeño, de lo vulnerable, pues no resulten más afines, ¿no? Y por qué la arquitectura ha desarrollado un paradigma cultural que es muy ajeno, que se siente muy incómodo en eso que para las mujeres es algo natural. Para no meternos en temas biológicos o cerebrales o hormonales que resultan a veces antipáticos a mucha gente y tampoco a lo mejor, yo creo que sería el objeto de otra charla si dentro de otros años me quieren invitar, sí podemos hablar de patrimonio cultural, ¿no? Unesco ahora mismo califica de lo que se llama la herencia intangible de la humanidad, que son de alguna manera grandes o elementos patrimoniales que tienen que ver con el know-how, con cómo se hacen las cosas, es decir, cuando protegemos un edificio, protegemos el edificio, pero cuando se protege un material intangible como una forma de contar cuentos, una forma de decorar la vivienda, una manera de trabajar el papel, no se protege, la Unesco no protege como patrimonio intangible un objeto, protege el conocimiento de las personas que lo hacen y lo que intenta es abrir escuelas, darle una cobertura económica a esas personas para que puedan seguir trabajando y puedan seguir enseñando. Bueno, pues en este patrimonio intangible de la humanidad, que les invito muchísimo a que consulten las páginas de la Unesco porque están clasificadas y protegidas muchísimas actividades, hay muchas actividades que la propia Unesco reconoce que solo hacen las mujeres, muchos tipos de bordado, muchos tipos de trabajo con materiales vivos como las flores, muchos tipos de trabajo con materiales vulnerables y frágiles como el papel. Creemos que ese patrimonio es un patrimonio cultural y un acervo cultural que ahora mismo no forma parte de los museos, no forma parte de las cátedras, no forma parte del repertorio que se enseña en las escuelas de arquitectura. Y con nuestra arquitectura intentamos promocionarlo, lo hacemos de múltiples maneras, a veces trabajando con mujeres concretas. Este es un espacio, vamos a comparar dos espacios, un espacio que dedicamos a la pintora norteamericana Giorgio Kiffey, que como saben se hizo relativamente importante en Estados Unidos en ese gran momento de la extracción, de la pintura informal, por su trabajo no enteramente abstracto en ese momento, trabajando con, dibujando flores a grandísimo tamaño. Ella reivindicaba que el objetivo de esa representación a gran escala de las flores era detener al observador frente a esa visión rápida que tenemos del campo, especialmente de una pequeña flor que está en una esquina, a la que con toda seguridad nos vamos a dedicar una milésima de segundo, detenernos en una observación pausada de varios minutos cuando se cobre esa escala. Entonces, es una intervención en un patio también para una intervención temporal en Madrid y donde decidimos hacer a la gente que parara para observar. Trabajábamos para una marca de telas que nos pedía que mostrábamos su catálogo, cada una de las pétalos de estas grandísimas flores a lo de Giorgio Kiffey estaban trasdosadas en un material. Teníamos muchos elementos también funcionales porque, bueno, hay una lona textil que cubre el conjunto del patio, teníamos que mantener la capacidad adrenante, con lo cual, bueno, ven que debajo de las mesas sigue pasando el agua y, bueno, era una situación muy bonita cuando llovía y se seguía humedeciendo las piedras que podías pisar, ¿no? Y entonces, bueno, analizamos y trabajamos con el repertorio formal de Giorgio Kiffey. También como ella trabajó mucho con el arte navajo de Nuevo México y fue una de las primeras artistas norteamericanas en tener esa relación con lo que tradicionalmente los artistas habían considerado un arte menor, que era lo que se llamaba los artes étnicos, ¿no? Las crafts también, las artesanías, ¿no? Y, bueno, un poco poner en valor como esta figura de esta mujer que supo ver esos valores. El segundo proyecto también es una intervención temporal, verán que en nuestro trabajo hay muchas intervenciones temporales y es un trabajo dedicado a Gertrude Jekyll, una paisajista norteamericana, transición del 19 al 20, que trabajó con algo muy interesante que es como los círculos cromáticos se producen en el paisaje natural y se producen en el jardín, un poco en correlación con las estaciones. Entonces, Gertrude Jekyll lo que trabajaba fue la primera que dibujó el círculo cromático completo, un círculo cromático cerrado. Solía decidir estratégicamente por dónde abrirlo, lo expandía y generaba parterres donde esa secuencia cromática se producía de forma diferente en cada estación. A nosotros nos pidieron que rehabilitáramos una escalera y decidimos, bueno, hacer un juego que fue una conversación con Gertrude Jekyll. Había textos de Gertrude Jekyll y el mismo tratamiento del color se producía en vertical de forma que esa secuencia del círculo cromático se iba produciendo en un itinerario vertical con guiños a las diferentes estaciones y a la entrada de luz natural en el espacio. Bueno, con 69 lámparas construidas a través de ruedas de bicicleta y materiales parcialmente reciclados y, bueno, una tela maravillosa de una marca francesa que es un poco la que promocionaba el espacio. Y, bueno, con esto entraríamos en el último bloque que me gustaría pasar sobre él a cierta velocidad para que pudiéramos tener esas preguntas posteriores que son casi la verdadera esencia de una comunicación académica y espero que haya muchas preguntas porque yo antes era muy educada y dejaba que la gente no preguntara, pero ahora me las apaño incluso para poder forzar un poco las preguntas online porque creo que es realmente importante e interesante que las conferencias se acaben con ese intercambio, ¿no? Y, bueno, como preámbulo a esas preguntas, el último bloque, quería introducirles un poco la discusión de hackear, reciclar, cómo, cuánto, por qué, cómo lo hacemos. En concreto, cómo el hackeo, el reciclaje en general, ya lo hemos dicho, la economía circular, no solo son una pauta, una fórmula tecnológica, ¿no?, sino que también hackea o pone en tela de juicio o altera, por ejemplo, el funcionamiento de los seguros, el funcionamiento de los estándares, de las regulaciones, ¿no?, de la normativa. Entonces, yo creo que es muy importante cuando pensamos en esta idea romántica de reciclemos, pensemos también que estamos agitando mucho a las instituciones que se relacionan con la arquitectura. Para empezar, a la industria, a la que el reciclaje y el hackeo no le viene bien, pero para seguir también a las entidades políticas que se dedican un poco, a veces a garantizar valores superpositivos como la seguridad y la salud en la obra, pero también a veces a garantizar ciertos valores un poquito más inmovilistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo más, no sé cómo llamarlo, más radical, más duro, fue un trabajo muy exigente desde el punto de vista físico. Trabajamos realmente como constructores en él. Fue un pabellón que hicimos en Nueva York en 2015, fruto también de un concurso, un concurso abierto público, y propusimos a ese concurso hacer un stand temporal, un pabellón temporal en Governor Island. Es una isla muy particular, está al sur de Manhattan, apenas tres minutos en barco desde el sur de Manhattan. Y es una isla que permanece cerrada al público nueve meses al año, solo se abre tres meses en verano, porque se usa para que aterrice el helicóptero del presidente de Estados Unidos cuando visita Nueva York. Y hay una grandísima reclamación ciudadana porque este gran pulmón verde de la ciudad realmente sea accesible al público y no tenga este uso tan absolutamente residual. Una de las formas de protesta es colonizar la isla con este tipo de estructuras temporales durante el verano. Que además lo hace una NGO, una ONG, que tiene esta también responsabilidad y este compromiso con la economía circular. Aquí trabajamos con 550 ruedas de bici, 350 paraguas, 120 trípodes de fotógrafo y 60, la parte central de la rueda de coche. Y, bueno, intentamos articular estas piezas de forma que formaran una estructura con mayores posibilidades de ser reutilizada posteriormente. Para esto, la reestructuración en componentes es fundamental. Entonces, un primer componente es asociar una rueda de bici a un paraguas de forma que se vuelve una pieza de cubierta, una especie de elemento modular de cubierta que el viento no puede invertir. Porque, bueno, en esta isla, como en general en Manhattan, se sufrieron en el tiempo que estuvo, que fueron tres meses, cuatro huracanes de fuerza mayor de 120 kilómetros por hora, el viento. Entonces, ese es un primer componente. El segundo componente son los árboles, que ven que forman una estructura portante estable con la base más ancha que el que fuste. Y que, bueno, son estructuras, como luego veremos, bastante redundantes. Y luego, entre esos árboles, hay otros elementos que son las cúpulas, que son esas, son en realidad, esta es la cúpula central, que está compuesta por cinco minicúpulas. Y esas cinco minicúpulas, a su vez, son las que se apoyan en esos árboles. Decía, ¿por qué hackear nos cambia todo? Porque también nos cambia los principios científicos y mecánicos que hemos estado utilizando para la arquitectura. En general, la ciencia estructural, lo que ha apoyado en el curso del siglo XX, ha sido la optimización. Eso se basa en un material que tiene que tener una pureza. Cuando utilizas material reciclado, no puedes garantizar cuál va a ser el comportamiento mecánico. Es decir, si tú usas acero SR 275, puedes garantizar cuál va a ser la resistencia, la maleabilidad, el punto de fusión. Con el acero reciclado, eso no se produce, porque puede haber daños internos que sean irreversibles. Entonces, el tipo de trabajo que se hace es un trabajo, nosotros llegamos a esta conclusión, hay muy pocos ingenieros con los que hayamos conseguido trabajar en esta noción, es un trabajo redundante. Tenemos que pensar que el material va a fallar y, por tanto, que tiene que haber varios elementos que puedan sustituirse en la misma función. El siguiente es que es un trabajo con materiales en continuidad. Entonces, las 550 ruedas de bici, todas estaban unidas entre sí, aunque formaban partes de árboles o de cúpulas, en una superficie continua. Y veis que es extremadamente estable. En lugar de la optimización, esa idea de la esbeltez tan querida por los arquitectos y la ligereza, es precisamente un trabajo hacia la estabilidad, hacia la continuidad y operando en lo que llamamos modos de fallo. Aceptando que la estructura va a fallar, pero trabajando en detalles que anticipan ese fallo, porque, por ejemplo, esto se va a invertir. Bueno, pues no solo unamos el paraguas a la rueda, sino todas las ruedas entre sí. Esto se va a doblar, pues dupliquemos. Entonces, ese trabajo en la redundancia y, bueno, en lo que también se llama el capacity design, que es concentrar la rigidez estructural en las uniones. Es algo que es mucho más barato. En lugar de tener una gran viga, tenemos una unión más rígida. Entonces, bueno, todas estas conclusiones son conclusiones que nosotros sacamos empíricamente mucho también con el trabajo analítico con ingenieros, pero también sobre todo después de prototipar y prototipar a escala real. Esas son imágenes. Es un proyecto que se hizo enteramente con voluntarios. No participó ningún profesional de la construcción. Y a los voluntarios, en la política que tenemos de public engagement, nosotros no nos basta la participación. Lo que les proponemos es, esto es lo que vas a aprender, ese es el nivel de herramientas, el tipo de herramientas que vas a manejar. Esos son posibles usos posteriores de lo que vas a aprender. Entonces, les contábamos, pues aprenderás geometría, aprenderás mecánica, aprenderás algo de autocad, aprenderás construcción. Y los voluntarios recibían este dosier de 30 páginas del que he seleccionado solo algunas muestras. Y eso es un poco el resultado de estos grandes experimentos. Pero lo que me interesa es como que entender que nuestro gran reto en el hackeo no es un reto individual. Yo puedo juntarme con siete cestas de Ikea y hacer una lámpara. Eso es perfectamente posible. Cuanto más lo ejercitemos, mejor. Es precisamente el reto institucional, el reto de la cobertura política que le damos a estos intentos. ¿Cómo cubrirlo con un seguro? ¿Cómo podemos hacer que una obra que está hackeada o que voy a usar elementos hackeados sea firmada por una institución pública? ¿Qué normativas podemos cumplir o no podemos cumplir? Y, bueno, además intentábamos también asociar una imagen visual al reciclado y al hackeo poco habitual. Cuando hablas con la población y hemos hecho muchísima encuestación visual y trabajo empírico de conversaciones, lo que se llama entrevista en profundidad, la gente asocia el reciclado con Mad Max. Se acabó el mundo, hay una tragedia, una encatombe. Entonces, en un mundo fatal, optamos por la supervivencia rodeada de materiales reciclados en un mundo horrible. Aquí dijimos, bueno, intentemos ir a una imagen visual de aquello que consideramos lo más agradable del mundo. Y, bueno, hemos hecho varias encuestas visuales con esa idea de explorar los aspectos biofílicos que sentimos agradable como especie. Y los ramos de flores es algo en lo que en ninguna de nuestras encuestas nadie ha podido resistirse, ¿no? Nadie ha podido evitar la afinidad estética. Entonces, decidimos trabajar precisamente con la imagen de un ramo de flores. Las dos últimas cuestiones que les quería plantear tienen que ver, y creo que en Costa Rica esto se va a entender muy bien, ¿no? Porque yo soy uno de los sitios donde más ingenio he encontrado, aplicado al, creo que ustedes no le llaman el casting, ¿no? El, cuando haces el hormigón, el molde que utilizas para hacer el hormigón. La formaleta. La formaleta. Yo sabía que no era igual que en castellano. En castellano decimos el encofrado. Pues uno de los lugares donde más ingenio aplicado a las formaletas he encontrado es en Costa Rica, ¿no? Es, yo decía, ¿cómo lo harán? Y veías que habían empleado un saco, que habían empleado tela, que habían empleado, bueno, hay mucha riqueza, ¿no? Bueno, cito esta cuestión porque en un lugar como España, poniendo un poco en situación, en España el 97, 94% de las constructoras, de las empresas que se dedican a la construcción, tiene tres o menos empleados, es decir, son empresas extraordinariamente pequeñas. Empresas, sin embargo, con una capacidad muy alta para la fabricación manual. Grandísimos carpinteros, grandísimos albañiles, grandísimos trabajadores de las artes tradicionales de la construcción. Y donde en la mayoría de los casos ha producido una industrialización tardía. Es decir, muchos cerrajeros tienen una, por ejemplo, una máquina de control numérico, un CNC. Pero muy pocos forman parte de un gran consorcio, de un taller con 80 empleados, donde, por ejemplo, haya una producción de investigación sistemática o donde haya prefabricación real. Entonces, en ese contexto que se llama España, que yo creo que le sonará, con esa capacidad inventiva, con esa capacidad manual, con esa capacidad de fabricación, pero también con esa fragmentación empresarial, con esa falta de, bueno, pues de organización en muchos sentidos y esa improvisación, a nosotros estudiantes de arquitectura españoles nos vienen de Holanda, Alemania y el centro de Europa y nos dicen que la prefabricación es lo máximo. Yo no he tenido ni un solo profesor de arquitectura que me haya dicho que la prefabricación no es el mejor sistema constructivo que existe. Cuando sales a la calle dices, pero vamos a ver si es que si yo trabajo y yo prescribo prefabricación, es que prescribo productos alemanes y holandeses, porque es que en España no hay prefabricación. Entonces, bueno, a nosotros se nos ha juntado un poco ese choque cultural de lo que hemos recibido en la escuela a lo que realmente hemos encontrado en nuestras ciudades, sobre todo a un nivel sociológico, con un poco esa cercanía a la sociología que está diciendo, bueno, es que en el mundo digital que viene lo que van a faltar es empleos. Entonces decimos, en un mundo donde el gran riesgo es que una automatización demasiado fuerte deje a una parte importante de la población sin empleo, ¿por qué yo como arquitecto voy a prescribir prefabricación? Si es que lo que tengo que hacer es invertir más dinero en mano de obra. Ese es un trabajo, un poco un cuestionamiento de investigación que estamos intentando evaluar realmente con datos, con números. Y uno de los trabajos que hicimos fue este pequeño edificio de co-working en el barrio de Gracia, en Barcelona, donde afortunadamente teníamos un cliente maravilloso y le dijimos, bueno, si esto va de trabajo, esto es un co-working, ¿por qué no invertimos el 20% más de lo habitual en mano de obra? Y vemos qué pasa. Vemos, empleamos materiales más baratos, pero más mano de obra. Y entonces nos dimos cuenta que nuestro repertorio era diferente, ¿no? Bueno, vais viendo un poco los detalles, ¿no? Podríamos trabajar con un carpintero y hacer detalles ad hoc que nos los fabricara. Podríamos trabajar con Raquel Rodríguez, una chica artista que te hace este embroidery, este bordado de las barandillas. Podríamos trabajar con ladrillo clinker, un material muy barato, pero pedirle al artesano que lo rellenara de una manera o de otra. Trabajar con mimbre, un material muy local. Bueno, hacer los muebles de madera. Bueno, podríamos, por ejemplo, también trabajar en las paredes. Veis la imagen central de la tira inferior con tres niveles de acabado. Trabajar con ladrillo clinker puesto de cara, relleno, tampoco creo que ladrillo clinker se diga así en Costa Rica. Probablemente será ladrillo caravista o algo parecido, pero bueno, luego me lo cuentan. Y ven que está relleno, ¿no? Entonces, esos diferentes niveles de relleno nos dan propiedades acústicas un poco diferentes. Estamos hablando de un material que cuesta nueve euros metro cuadrado en España colocado, de los cuales tres euros son el material, seis son la mano de obra. Bueno, los acabados ven que son capas de enfoscado, de nuevo dando propiedades acústicas distintas. Entonces, estos diferentes niveles de acabados nos permitían que a cada pared le pudiéramos dar una mejor reverberación acústica, una mejor limpieza porque el zócalo cerámico cubriera más o un mejor comportamiento a la luz, una mayor claridad. Entonces, en cada zona del coworking podíamos ir adaptando un poco esas condiciones. Y ven, por ejemplo, la cerámica. Es una cerámica de ocho euros metro cuadrado, bastante particular porque, bueno, es esta cerámica que se ha hecho tan popular, que parece como que imita a medio piezas de madera y demás. A la que lo que hicimos fue darle pintura, hacerle un dropping de pintura, tirarle pintura a un esmalte de poliuretano alifático, tirándola a nosotros con los obreros. Y generando esa imagen de espiga completamente única en un material que, ya digo, que procede de un precio muy barato. Nuestra sensación es que las calidades espaciales y formales no solo no disminuyen, sino que aumentan. La cantidad de reinversión en mano de obra en un país, bueno, uno de los grandes problemas estructurales de España es el paro. Bueno, pues estamos intentando que la arquitectura también represente otra fuerza desde el punto de vista sociológico. Y, bueno, aquí veis también cómo trabajamos con otras definiciones del espacio. Por ejemplo, esa idea del confort integral. Este es el lado sur de la fachada. Intentamos trabajar casi exclusivamente con la luz natural. Entonces, intentamos trabajar con la luz natural, pero trabajando con los reflejos. Con lo cual generamos esta especie de habitación en los balcones, con todos los vidrios girados para evitar reflexiones. Y es una habitación donde se trabaja con algo que en un coworking es muy importante, que es la referencia doméstica. El 40% de los coworkers han trabajado previamente en casa y, por tanto, vienen de esa situación de gran libertad, donde puedes abrir la nevera en cualquier momento, te puedes echar la siesta. Intentamos recuperar ese tipo de espacios y también hacer como esta zona de transición un poco que controle las reverberaciones. Bueno, esto tiene que ver con la colocación de una chimenea solar que ventila sin aire acondicionado absolutamente todo el edificio. Algo que es absolutamente tradicional, consolidado y probado en la arquitectura mediterránea. Solo con la colocación de esos elementos de vidrio con una capa negra en el bajo cubierta, en la parte superior. Y, bueno, pensamos que se puede volver a hablar de invertir en mano de obra. Y, por último, la última pregunta tiene que ver precisamente con la fragilidad y la reversibilidad. Ha aparecido en algún momento esa idea de que trabajar con lo vulnerable puede ayudarnos a recuperar otros patrimonios culturales. Trabajar con los materiales frágiles nos puede ayudar a, por ejemplo, trabajar con residuos que no se consideraban útiles. Y, por tanto, para nosotros esa agenda de la reversibilidad y la fragilidad es una agenda también de investigación en el estudio. Y, bueno, les había traído una muestra de un proyecto expositivo que hicimos para un gran museo en Galicia de artesanía gallega. Donde intentamos que los mismos productores que enseñaban sus pendientes, sus jarrones, sus pulseras, pues nos ayudaran a fabricar los elementos expositivos. Entonces trabajamos con las siete lámparas de la arquitectura de John Raskin. Y les propusimos rehacer esas siete lámparas que, curiosamente, en John Raskin los valores de la artesanía, porque John Raskin hablaba mucho de artesanía, eran valores individuales. El sacrificio, la verdad, el poder, la belleza, la obediencia, la memoria, la vida. Y les proponíamos que la transición de la artesanía del siglo XIX al XX había sido el convertir los valores identitarios en valores de individuales a sociales. De sacrificio a sostenibilidad, de verdad a transparencia, de poder a equidad, de belleza a cultura, de vida a ecología, de memoria a identidad. Y, bueno, ven que todo el trabajo de museografía está hecho con los mismos materiales y por las mismas manos que las pequeñas piezas de cestería y cerámica que se incluyeron en la exposición. Entonces, bueno, pues cada una de las lámparas habla de cómo esos valores individuales, ¿no? Antes John Raskin decía el sacrificio del artesano, eso que hace grande a la pieza de artesanía, frente a esa idea del sacrificio, perdón, que estoy yendo hacia donde no quiero ir. Frente a esa idea del sacrificio nosotros planteábamos precisamente la sostenibilidad. Solo cuando el artesano encuentra una viabilidad económica a su producto, una aceptación social, es cuando ese oficio artesano ahora mismo se puede conservar. Entonces, en todo nuestro trabajo hay una reflexión desde el valor individual hacia el valor sociológico. Y, bueno, pues aquí ven esos materiales un poquito, pues el bordado, todos esos materiales, bueno, endebles de alguna manera. Y, bueno, pues solo hablar un minuto del futuro, ¿no? Yo creo que cuando hablo en universidades a mí me gusta hablar de cuál es el papel de las instituciones académicas. Y, entonces, decir que en términos de economía circular está más que probado que las instituciones académicas ahora mismo son los grandes actores. ¿Por qué? Pues porque tienen que darle la vuelta a los sistemas industriales y normativos. Y los sistemas normativos e industriales tienen una grandísima inercia. En España todavía las normativas de la vivienda son normativas franquistas del año 44. Todavía se aplican a la vivienda pública. Entonces, las instituciones académicas son los únicos agentes independientes que realmente pueden propiciar esos cambios y esas transformaciones. Y una segunda reflexión. Tengo millones de gráficos de estos. He elegido este. Bueno, el sector de la economía, donde las mujeres han sido menos capaces de integrarse en los comités ejecutivos. Ven que, empezando por abajo, donde son menos del 10%, en los comités ejecutivos, está la industria, concretamente la industria de la construcción, la energía y la tecnología. Frente al cuidado, por ejemplo, la industria de la salud, la industria del cuidado, las telecomunicaciones, bueno, que tienen unos niveles de permeabilidad del 18 al 16%. Así que, seamos conscientes de que formamos parte de esta industria y de que también es nuestra tarea facilitar a esas nuevas generaciones de mujeres una incorporación más fácil a una industria que se lo está poniendo muy difícil. Y, última reflexión, el poder que antes, bueno, pues solo tenían las instituciones y la industria, ahora mismo por esa nueva distribución del conocimiento, por ejemplo, poder tener esta conferencia online, pues permite a los diseñadores, a las personas que manufacturan, a las universidades, incluso a los distintos entidades públicas, tener nuevos ámbitos de actividad. Y yo invito, bueno, pues a todos los estudiantes de arquitectura, a que se monten sus empresas, se vuelvan fabricantes, se vuelvan hackeadores, bueno, porque esa capacidad del conocimiento distribuido está ahí, les ha abierto un mercado global y les permite ser unos agentes muy activos de ese cambio y esa transformación. Y esto es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estaba yo comentando aquí por detrás de cámaras, porque tenemos un chat de profesores de la universidad y todos parecíamos un partido, ¿verdad? ¡Qué bien! Todo el mundo emocionadísimo. A mí, como no sé, imagino que a todos les pasó, pero yo pasaba de echarme unas risas, ¿verdad? Entre el humor a quedar con los pelos parados de las críticas, digamos, que estábamos. Entonces, siento que es una conferencia súper profunda, ¿verdad? La cantidad de temas que se tocaron, con la habilidad suya de ir comunicándolos súper fluido, súper humilde, pero que al final son, ¿verdad? Creo yo que esos temas como que entran como una navaja y cortan profundo. Yo estoy fascinado con la charla y eso ponía yo y Iván por aquí detrás de cámaras, que yo sigo su trabajo semana a semana y nos conocemos y todo. Y cada vez que la veo, digo, joder, claro, ya me acuerdo por qué le digo y lo impresionado que estoy de todo. Yo tenía varios comentarios, pero antes de hablar yo, queríamos tal vez, Iván iba a leer algunas preguntas que ya tenemos acá de estudiantes. Entonces, darle el protagonismo aquí más bien a estudiantes o personas que están en el chat para que puedan ellos ir consultando. Y ahí vamos entonces hablando un poquito todos. Entonces, más bien le doy a Iván el pase. Muchísimas gracias. Voy a leer la primera. A ver, dice, ¿qué consejo podría darle a los estudiantes de tesis que se plantean problemas de orden social y político? ¿Qué aportes puede dar la arquitectura más allá de respuestas meramente objetuales? Es decir, edificios como la solución a esos problemas. Bueno, yo, mi primer consejo es tener un tutor arquitecto, que es súper necesario, y tener un tutor sociólogo o de otra disciplina. Yo creo que a los arquitectos nos gusta mucho decir que somos transdisciplinares, pero para ser de verdad transdisciplinares hay que colaborar con otras disciplinas. Yo creo que Veritas es una de esas universidades donde se respira ese ambiente de colaboración transdisciplinar, desde una visión mucho más abierta hacia el diseño industrial, que creo que tienen y que se nota. Y entonces, a aquellos que quieran trabajar con sociología y política, yo lo primero que les digo, hay formaciones maravillosas, que además en Costa Rica me consta que hay una calidad académica elevada, en antropología, en sociología, en politología, y mi primer consejo es ayudarse de las personas que han adquirido una metodología y una formación en ese ámbito. Siguiente cosa que les diría, yo creo que la pregunta está muy bien formulada. La arquitectura, creo que en muchos paradigmas, en muchas escuelas de arquitectura, en muchas tradiciones, se ha entendido desde lo objetual. De nuevo, me remito a la paleta de asignaturas que yo tuve en la carrera. Yo estudié geometría para definir el objeto, estudié construcción para construir el objeto, estudié estructuras para el objeto. Sin embargo, no estudié en ningún momento sociología, no estudié economía, cosas que también configuran la arquitectura. Entonces, aparte del objeto, la arquitectura son muchas más cosas. Evidentemente, la arquitectura es para empezar un programa social. Biblioteca, plaza, espacio público, hospital, eso es también el objeto fundamental de la arquitectura. Eso se puede construir, se puede definir, se puede evaluar, se puede medir, se puede diagnosticar, se puede analizar. Entonces, yo lo primero que les diría es, efectivamente, la propia pregunta lo intuía, superar esa atención a lo objetual en favor de la atención, si quieren, a lo programático. Cada uno, dependiendo de a quién miremos y a quién leamos en cada momento, lo llama de una forma diferente. A los protocolos, a los rituales, a los programas, a los usos sociales, pero bueno, creo que esto está ahí. Y luego, yo diría que también empieza a haber ya muchos arquitectos. En España hay una generación joven de colectivos, Zuloar, todo por la praxis. Bueno, incluso estudios que han trabajado de una manera un poco diferente, donde empiezan a trabajar mucho con la participación ciudadana o en entornos más anglosajones, por ejemplo, Asamble, por ejemplo, con lo que se llama el Public Engagement, que tiene un poquito esa diferenciación con la participación ciudadana. En participación ciudadana es, yo puedo participar, hacer un proceso de participación ciudadana, por ejemplo, eligiendo el color de una fachada de un edificio. El Public Engagement es un poquitito más exigente porque lo que dice es, si no hay una adquisición de herramientas por parte del participante, no hay Public Engagement. Y los participantes son dos, son el investigador y el ciudadano. Y los dos tienen que tener una adquisición de herramientas. Entonces, yo creo que todos estos son trabajos, conceptos que están empezando a ser relativamente populares y relativamente institucionales. O sea, se están empezando a institucionalizar. Hay ya proyectos y entidades que piden ejercicios de participación ciudadana. Yo animaría muchísimo a los estudiantes que estudien tesis a intentar precisamente ver cómo se hace un buen proyecto de participación ciudadana, cómo puede informar al diseño de muchas maneras diferentes, cómo los malos procesos de participación han generado también una mala visión de que la participación no puede hacer buena arquitectura cuando no es cierto. Bueno, entrar de una forma crítica en todo este proceso creo que les va a ser muy útil para muchas entidades y también les va a abrir muchas oportunidades de ejercicio profesional. Perfecto. Leo yo la segunda pregunta. Tenemos varias acá, entonces va a irnos turnando tal vez. Dice, igual, me interesa mucho la manera en la que Isaskun realiza la investigación o los planteamientos teóricos para formular preguntas en la arquitectura. Con su experiencia, suelen funcionar las estructuras arquitectónicas propuestas como respuesta a los problemas científicos sociales, tales como vacío, el lleno, la economía de la naturaleza. ¿Quieres irnos a ver? Sí, sí. A ver, bueno, yo uno de los grandes tópicos con los que trabajo con mis estudiantes es precisamente evitar que conceptualicen la arquitectura como solución a los problemas sociales y económicos. ¿Por qué? Voy a intentar explicar esto bien porque es un poco, digamos, algo importante, central y complejo. Los sociólogos a veces dicen que es un objeto peludo, es como algo que se resiste a ser simplificado. Yo he escuchado a Norman Foster, por ejemplo, explicar sus diseños para ciudades en Medio Oriente o para grandes barrios y grandes proyectos urbanísticos, como proyectos que solucionan toda la conflictividad social y todos los problemas de movilidad. Cuando esos proyectos se han hecho, no solo no han solucionado todos los problemas sociales y de movilidad, sino que en la mayoría de los casos han generado unos problemas diferentes y nuevos. Entonces, toda intervención arquitectónica que se haga, sobre todo intervenciones de gran escala, genera problemas. Y en general, los problemas sociológicos no los arreglará la arquitectura porque tienen bases en periodos anteriores a los que nosotros estamos trabajando, se desarrollan en el futuro. Esto quiere decir, bueno, pues entonces pasemos de la sociedad porque no vamos a arreglar nada. No, lo que la arquitectura hace no es solucionar, es volver a hacer que los agentes involucrados en los problemas se relacionen de una manera diferente. Luego citaré un ensayo donde yo creo que se entiende esto bastante bien. Pongamos un ejemplo. Un barrio residencial de los años 70 donde no se puede trabajar, porque en España se llamaban ciudades dormitorio, solo se podía ir a dormir. Y ibas a trabajar en coche a otro lugar. Así se hizo una extensísima parte de Madrid, prácticamente donde viven 3 millones de los 5 millones de habitantes que forman la corona metropolitana. Y eran barrios como Getafe, Móstoles, etcétera, etcétera. Pongamos que, por ejemplo, un arquitecto dice, bueno, pues ahora vamos a intentar lo que llamamos urbanismo de 15 minutos. Vamos a poner una serie de edificios donde sí se puede hacer terciario, donde se puedan hacer oficinas que estén imbricados en esa trama residencial. Vamos a poner equipamientos, oficinas postales, colegios, institutos. Y vamos a hacer un urbanismo donde la gente en donde vive va a encontrar en 15 minutos andando todo lo que necesita en la semana de forma habitual. Bien, eso soluciona muchas cosas, pero lo primero, lo vamos a poder implementar de una forma gradual. Entonces, vamos a tener momentos en que tendremos oficinas sí, pero no tenemos equipamientos. Podríamos hacerlos con más densidad o con menos. Segundo, además de que lo haremos de manera gradual, generaremos una nueva manera de, digamos, de relacionarse socialmente. Por ejemplo, no sé, alguien que vivía en ese barrio fundamentalmente porque, pongamos, que no trabajaba y quería tener una vida, estaba retirado y quería tener una vida muy tranquila, a lo mejor se acaba yendo a ese lugar. Lo que quiero decir es que al cambiar las normas del soporte físico, estamos cambiando también los problemas y generando otros millones. He puesto un ejemplo muy buenista, porque es un ejemplo de un programa maravilloso y muy bien articulado, pero los arquitectos lo que hacen normalmente es construir un punto, construir un rascacielos sin preguntarse ni una sola vez si se deben conectar esas dos orillas, qué implicaciones va a tener para la gente que va al colegio todos los días o a qué le estamos arrojando sombra. Entonces, en esas situaciones los problemas que se crean son muchísimo mayores. Entonces, yo recomiendo muchísimo un ensayo muy sencillo. Es un ensayo de ocho páginas. Es un autor norteamericano que se llama Wendell Berry. Y Berry, así como las fresas y los arándanos. Y es precisamente, se dedica al estudio de la agricultura. Y habla horrores de los ingenieros que estudiando, haciendo lo que se llama el esquema de cascada, estudio la situación, el contexto, soluciones previas, ideo una solución propia, la analizo y la aplico. Pues, él dice que son grandes catástrofes. Y lo que propone Wendell Berry en ese ensayo que se llama Solving for Pattern, solucionando para el patrón o para el patrón, es que es estampado el patrón. Lo que propone Wendell Berry es, lo primero, basar las acciones que nosotros hagamos lo más posible en las estructuras que existen. Pensar que nos vamos a confundir y hacer cosas reversibles sistemáticamente. A mí me habrán oído constantemente decir, es reversible, es reversible, todo el que ha sido García Muñoz se desmonta. Bueno, y que esas estructuras reversibles se basen lo más posible en lo que él llama las afinidades biológicas. Creo que lo llama, ¿no? Que es precisamente cómo la naturaleza había ordenado de forma previa esa estructura. Bueno, yo creo que el ensayo de Berry habla precisamente de cómo los ingenieros y los arquitectos no sabemos solucionar cosas. Generalmente solucionamos unas y generamos otros problemas diferentes que además no son previsibles. Pero si pensamos en un patrón mayor, en las cosas que ya existen, en las redes, en las estructuras existentes, pues tenemos más capacidad de que nuestro impacto sea positivo o tenga un mejor balance de positividad. Perfecto. No sé si aprovecho y leo la siguiente y después la devuelvo, Iván. Estábamos, hay una pregunta que yo creo que va, digamos, si habláramos de la arquitectura, de ese mano de obra con 20% adicional, viene esta pregunta que yo creo que es el tercer complemento. Que lo que dice es, en cuanto a la sostenibilidad económica, lo veo como desde la perspectiva de su estudio, cómo se conforma un equipo de trabajo, cuántos miembros del equipo de diseño, digamos, se trabaja bajo un salario, son voluntarios. ¿Cómo básicamente se conforma un estudio cuando pareciera que hay una inversión también de capital o tiempo mayor para poder entrar en estos problemas? Si hablábamos de ese 20% adicional en mano de obra, me imagino que es exponencial en cuanto al estudio de diseño. Sí, bueno, es una súper pregunta. La verdad es que ahora encima con COVID-19 no sé si tengo la respuesta. A lo mejor tengo que preguntarlo yo. No, bueno, no lo voy a ocultar. Es un gran reto porque, y esto lo he hablado y lo he discutido con muchos arquitectos, arquitectos que han tenido estudios de enorme éxito. No quiero decir nombres, incluso se han llegado como a plantearse retirarse de forma temprana porque me decía un arquitecto completamente británico, me decía, ha llegado un momento cuando hemos sido 60 en el estudio que realmente nosotros necesitábamos coger cualquier trabajo y no podíamos coger nada que no tuviera, bueno, pues un determinado nivel de honorarios. Y además el tiempo que le podíamos dedicar estaba completamente pautado y era un tiempo que nunca jamás daba para personalizar el proyecto. Teníamos que repetir un poco fórmulas y protocolos. En concreto, la persona que me lo contó es una persona que se ha abandonado el mundo profesional. Yo creo que el mundo de la arquitectura en este momento es muy complicado. Es un mundo poco rentable económicamente para los que lo ejercen, donde se prima mucho la velocidad, se prima mucho llegar rápido, hacerlo barato, aunque sea a base de repetir, de equivocarse, de, bueno, nosotros estamos, digamos, alineados con una filosofía más grande que nosotros, que es esta filosofía de hagámoslo slow, que no somos solo nosotros, es que slow es para la comida, para el turismo, para todo. Y creo que COVID, bueno, pues lo ha vuelto a poner sobre la mesa, ¿no? Más que nunca. Es que no podemos ir tan rápido. No podemos decir, como me gustó la arquitectura holandesa que se hizo en los 90 y el principio del 2000, pues yo lo hago igual en España. Pues es que no podemos. Porque es que España y Holanda no son lo mismo. No es el mismo clima, no es la misma economía, no es lo mismo 2000 y 2020, no es lo mismo recursos que hicieras con chinchilla, para nada. Entonces, bueno, nosotros creemos que tenemos que hacer slow. Es muy complicado. A nosotros nos resulta complicado. Pautas, pues bueno, nosotros tenemos una estructura muy ligera, ¿no? Trabajamos en un coworking, no tenemos un estudio en propiedad. Esto ha hecho que, por ejemplo, trabajamos muchísimo online. Pues ahora mismo, por ejemplo, pues hemos prescindido del coworking durante todos estos meses, con lo cual, pues no hemos tenido ningún problema. No tenemos secretarias, no tenemos delineantes, no tenemos un poco las personas que trabajamos. Y, bueno, intentamos también tener una vida bastante digna. Todos tenemos familias, nos dedicamos muchísimo a nuestra familia. Tenemos todos hobbies, tenemos todas unas vidas equilibradas. Y, bueno, pues a veces necesitamos, pues, por ejemplo, tener trabajos de investigación, tener trabajos de docencia, tener trabajos de muchos tipos para equilibrar. Y, sin embargo, creemos que es posible. Nosotros lo hacemos. Nos mantenemos con una estructura muy pequeña. Y yo creo que esa es la clave. Tamaño bajo y versatilidad. Yo conozco muchos arquitectos, no sé, que para presentar un concurso necesitan contratar a seis personas porque no saben renderizar. Bueno, nosotros somos un equipo muy multitask que puede hacer un poco de todo. Nos formamos en saber hackear, saber dibujar de 20 formas, tener experiencia en obra. Y también cuando compartes el conocimiento de esa manera, la estructura se ve beneficiada. Yo creo que, bueno, yo personalmente os digo que nunca jamás he ganado un euro con el estudio. O sea, todo el dinero que gano en el estudio va para la gente que trabaja en el estudio y para reinvertirlo en el propio estudio. Yo vivo prácticamente en el 100% de la docencia. Y creo que, sin embargo, esa inversión en la gente, en mi capital humano, pues ha sido la mejor decisión que he tomado y seguir haciéndolo. O sea, yo solo invierto en mi propio capital humano. No invierto nada más. No compro barcos, no compro estudios, no compro nada. Invierto en capital humano. Y creo que eso se nota a la larga. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Tenemos un montón de preguntas, pero usted nos dice cuándo está cansada, ¿verdad? No, tranquilos. Es que ha sido un poco larga. Me gustaría haberlo hecho más breve. Pero bueno, a veces uno se deja llevar un poco, perdonarme. Pero no, no. Yo estoy contentísima de que haya preguntas. Así que encantada. Muchísimas gracias. O sea, aquí esta es un poquito más puntual. Dice, ¿cómo resultó el segundo proyecto? Recomienda la estructura de madera utilizada para obtener transparencia o intimidad acústica? El proyecto del auditorio Fortuny, que es el que se hace referencia, acústicamente funcionó muy bien. Nosotros teníamos nuestras dudas, porque eran todo materiales muy baratos, era un proyecto con bastante baja inversión. Y bueno, pues no sabíamos cómo iba a funcionar. Pero lo que también lo doy como consejo, nosotros cada vez que trabajamos en un proyecto, hemos aprendido a trabajar con la industria de un modo diferente. Nosotros no somos consumidores de producto industrial. Nos llaman muchísimos industriales para enseñarnos producto. Nos dicen, queremos enseñarnos nuestra cerámica, queremos enseñarnos nuestros muebles, queremos enseñarnos nuestros acabados. Y nosotros le decimos siempre, es que no queremos catálogos. Lo que queremos es know-how. Siempre se lo decimos a todos. Entonces, por ejemplo, con los productores de materiales acústicos, sí que pudimos trabajar mucho en el modelado 3D. Entonces, tienen varios software de modelado 3D donde puedes caracterizar bastante bien cómo va a funcionar el sonido. Y eso, bueno, nosotros no podemos saber de todo. Entonces, por ejemplo, con iluminación hemos trabajado con ERCO, con modelización de, bueno, lo que se llama el modelo cualitativo de iluminación, que es que intentamos no hacer rejillas de luz uniforme. Y con estos productores de esta espuma acústica, que ahora estoy yendo para atrás para enseñarosla, pero si no voy así no puedo seguir compartiendo pantalla. Entonces, voy a ir, va a ir un poco de espacio, pero vamos a llegar. Y en estos productores de esta espuma acústica tenían también un software que funcionaba súper bien desde el punto de vista del análisis acústico. Si veis unos cuadraditos rosas, que por ejemplo, no sé si se ve mi cursor, pero están en algunas partes del techo. A ver si encuentro una imagen. Sí, aquí se ve un cuadradito rosa en el lado de la derecha. Cuadraditos rosas con unas rayitas. Esos son espumas acústicas. Y esos señores tenían, lo que decimos, este know-how con un software que permitía modelizar y funcionó muy bien. Yo este techo sí lo recomendaría. Para aquel que lo quiera trabajar, tienes que estudiar muy pormenorizadamente la geometría para ver cómo responde a las reverberaciones del espacio. Y nosotros trabajábamos con celdillas de un metro veinte de cuadrado, las grandes. Y con eso generas estos espacios como de intimidad, no se oía nada de ruido, la gente se bajaba aquí a descansar. Cuando había 100 personas hablando, solo oías a los que hay alrededor. Este tratamiento es súper adecuado. Yo lo recomiendo así técnicamente para restaurantes. No sé cómo estará en Costa Rica, pero en España ha habido muy poca cultura del confort acústico. Y te sigues encontrando muchísimos restaurantes donde vas, una carta maravillosa, unos precios elevados y una acústica terrible donde no puedes tener una conversación. Y bueno, este es un DM de baja densidad. Las texturas son papel pintado. Y es una estructura que no costó ni, vamos, creo que tiene 17 euros al metro cuadrado. Una estructura muy barata. Y vamos, lo recomiendo absolutamente porque tiene una operatividad acústica maravillosa. Las telas también de arriba, que veis que tiene como unas capas de tela. Bueno, todo eso influye, pero vamos, solo con este tipo de estructura de techo acústico, que por otro lado son las estructuras más que probadas en iglesias. O sea, que también digo que no nos lo hemos inventado, que lo que hicimos fue copiar las estructuras de las iglesias barrocas alemanas que tienen este tipo de entramados y demás. Perfecto. Hay una siguiente pregunta. Dice, cuando habla del proyecto FITUR, ¿cómo es ese proceso antes de la negociación de materiales, de los materiales? Vamos a ver, ¿cómo es esa negociación antes de los, perdón, voy a leerle de nuevo? Cuando habla del proyecto FITUR, ¿cómo es ese proceso antes de la negociación de los materiales reciclados ante las diferentes entidades? Digamos, ¿cómo es ese proceso previo antes, posiblemente, antes del diseño, digamos, de esa negociación con los materiales que se van a utilizar? Que es muy a la inversa del trabajo de reutilización de materiales industriales, como dice usted, como que se arranca al revés, ¿verdad? Un poquito de ese tema. Sí. A ver, yo esto me gusta mucho contarlo porque hay una visión, yo creo que del reciclado, del hackeado y demás, un poco romántica, ¿no? Que tiene que ver con todo el movimiento de los makers café, de los espacios de hackeadores, que son como individuos independientes, que hacen sus locuras y combinan sensores con técnica digital y programan y hacen sus cosas, ¿no? Bueno, el gran problema que te encuentras cuando intentas aplicar esos conceptos de arquitectura es precisamente que no hay red y que sin red el individuo tiene muy pocas cosas que hacer. Por ejemplo, en Nueva York ya, que fue nuestra primera experiencia de 100% material reciclado, sufrimos muchísimo porque nosotros a priori pensábamos, por ejemplo, bueno, paraguas, pues va a ser muy fácil, lo vamos a conseguir en los stand founds, vamos a ir a todas las grandes estaciones y aeropuertos y nos van a dar los paraguas. Bueno, las estaciones y los aeropuertos, en cuanto han pasado dos semanas, el material está en el stand founds, bueno, pues tienen varias vías de distribución, parte de los materiales los venten, partes los subastan, partes los donan. Y es absolutamente imposible que a ti te den nada, nada, a no ser que pagues y que pagues, además, formando parte de una red. Nosotros los paraguas los conseguimos de pura casualidad porque habían quedado bloqueados unos paraguas chinos en la aduana estadounidense y la, por interceder, vamos, porque la embajada española intercedió, al final nos dejaron quedarnos con esos paraguas que no cumplían la normativa de seguridad norteamericana. Entonces, realmente, en la gestión del material reciclado, como en este proyecto, se necesita la construcción de redes. Por ejemplo, materiales que son muy fáciles de conseguir, mira, la misma en España, carpinterías de madera recicladas, hay toda una red de recicladores de ese material, pues en lugares como Toledo, Guadalajara, Segovia, lugares semirurales que están en torno a Madrid y, por tanto, hay bastante edificación, hay bastante, incluso mucha gente tira casas preciosas antiguas y se hacen casas un poquito como más urbanas y esos materiales sí que se reciclan al 100%. Entonces, es un material que es fácil de encontrar. Con clientes que todavía no tienen experiencia en trabajo con economía circular, porque eso lo proponen muchos clientes, pero luego no todos los clientes están dispuestos a pasar por el proceso que supone. Porque, claro, nosotros le decimos al ayuntamiento, queremos utilizar que tenéis unos depósitos de materiales que tengáis en propiedad y que hay. Entonces, empiezan a aparecer millones de pegas legales. ¿Qué pasa si alguien se hace daño porque has hecho una estructura con una valla de seguridad? Que no era, no sé qué, ese es el primer problema. Pero luego va, ¿y qué pasa si se daña la valla? Y eso es la propiedad del ayuntamiento. ¿Tiene el ayuntamiento la capacidad de justificar ese dañado sin incurrir en un delito? Porque ha dañado una cosa haciendo un uso de esa cosa que no era para el que estaba previsto. Entonces, ¿cómo es la gestión? Pues es mucho diálogo, mucha improvisación, porque esto todavía no está de verdad articulado y es algo que tiene que ver con construir redes. Yo siempre lo digo, hasta que no haya empresas que se dediquen realmente a reciclar. Ustedes tienen todavía los recicladores que siguen funcionando, por ejemplo, en Argentina hay muchísima tarea de reciclaje individual, pero hasta que todo esto no se articule en redes más organizadas, esto es un trabajo completamente de ingeniería social, de hablar con los clientes, convencerlos, clientes motivados, clientes... Lo que sí que empieza a haber es voluntad política. Ahora mismo no hay un solo gobernante en España que tú le digas economía circular y no te diga yo lo apoyo. Y eso es una buenísima noticia. Eso a mí todo el mundo que me dice, no, el ringwashing, es que lo apoyan, pero luego no lo apoyan de verdad. Digo, por algo hay que empezar. Me da lo mismo que sea ringwashing. Vamos a empezar por aquí. Y lo único que yo quiero haceros ver es que el tipo de gestión es una gestión vinculada a los contactos, al networking. Es una gestión que no tiene tanto que ver con yo me encierro en mi casa o en mi estudio y decido qué estructura voy a hacer con bollas náuticas, sino, a ver, ¿a quién puedo llamar? Ayuntamiento, empresas que dependen del ayuntamiento. Por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado mucho la Fundación Biodiversidad, que es una fundación de 70 empresas semipúblicas que hacen trabajos medioambientales y están articulados como una empresa semipública, con lo cual tienen capacidades de contratación más rápida. Entonces, por ejemplo, para la gestión de donaciones, a nosotros nos ayuda esta figura. Entonces, yo insisto, porque seguramente la situación en Costa Rica será diferente de la española, que por lo que pasa, el éxito de este tipo de intervenciones es por contribuir a construir redes donde los materiales sistemáticamente se reciclan, se almacenan y se reutilizan. Y que esas redes tienen que ser públicas y tienen que ser accesibles o pueden ser llevadas por empresas privadas, pero tienen que ser sistemáticas y tienen que ser algo de acceso colectivo. A título individual es súper difícil, pero muy difícil. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a ver, esta otra empezaba como preguntando que si se estaba grabando la charla y sí, efectivamente se está grabando, la vamos a ver muchas veces. Pero creo que lo que nos gusta más es esta como sentido de primicia que puede tener verlo en vivo, ¿verdad? Por supuesto. Y también, pues, poder hacer preguntas, ¿verdad? Que yo creo que esa es la parte buena. A diferencia de algo que uno vería en YouTube o algo así, ¿verdad? Pero sí, sí se está grabando. Luego pregunta, dice, por los proyectos que mostró, siento que hay un componente efímero, efímero, ligero, posado delicadamente, etcétera, que da la sensación de que la arquitectura generada no va a estar ahí por mucho tiempo. ¿Es una condición deseada para valorarla más como una experiencia única? ¿Es el propósito? Quisiera que me comentara un poquito sobre la duración de la arquitectura. Pues, es una pregunta preciosa y muy interesante. Bueno, nosotros, cuando nos preguntan sobre estas cosas, lo primero que decimos es toda la arquitectura tiene fecha de caducidad. Y tenemos que ser conscientes de ellos. Diréis, las pirámides de Egipto no tienen fecha de caducidad. Por supuesto que la tienen. Tienen fecha de caducidad, no sé si su mecánica, evidentemente siguen ahí, más o menos deterioradas. Pero sí tienen fecha de caducidad, por ejemplo, el programa al que se dedicaron, el programa funcional. No se suelen enterrar ya emperadores. Entonces, toda la arquitectura, toda la arquitectura tiene un marco temporal. De hecho, hay un libro precioso que se llama La vida secreta de los edificios, que habla precisamente de todas las vidas que han tenido edificios como el Partenón, que parece que ha estado ahí mutable toda la vida, pero ha servido para cosas muy diversas. Y eso le pasa a todos los inmuebles, que tienen una efemeridad, si no en sus condiciones tectónicas, en la mecánica, en sus materiales, desde luego siempre en sus condiciones programáticas, porque las sociedades tienen unas necesidades muy variables. Pensemos en una escuela, que se necesitaba en una escuela. No sé, cuando yo estudié, yo estudié con 45 niños en el mismo aula. Mi hijo estudiaba con 23 hasta ahora. En septiembre del 2020 empezaba a estudiar con 15. No sé si para volver a los 23 o para quedarse en los 15. Y no solo eso, no teníamos medios digitales, ahora los teníamos. En un momento dado se pensó que los patios no necesitaban arena y no necesitaba vegetación. Ahora sí. Entonces, hay una condición efímera en toda la arquitectura que hacemos. Lo que hay también es una ignorancia o una ignorancia, digamos, planificada de esa efemeridad, que es uno de los mayores problemas medioambientales que existen. Cuando nosotros no somos conscientes de que esa efemeridad en el programa, en la funcionalidad, existe, incurrimos en muchos errores que medioambientalmente son muy graves. Por ejemplo, construir estructuras redundantes. Ya le puedes poner a un edificio placas solares en la cubierta o hacer un passive house. Si, por ejemplo, no tiene un acceso con transporte público o si, por ejemplo, existía ya una estructura que podía dar ese mismo servicio, está haciendo un grandísimo perjuicio al medioambiente. Entonces, ojo, porque esa condición inalterable de la arquitectura para la que nos han educado es un gran problema medioambiental. Hay que plantearse que todo tiene un ciclo y que está esta lógica del cradle to cradle. Voy de la cuna a la cuna. Los materiales de dónde vienen, cuando de muela, qué pasará. Yo invito a todos ustedes, cuando hagan cualquier proyecto de arquitectura, a que piensen en el desmantelamiento, en el desmontaje, en el reciclado y a eso, digamos, en el final de la vida útil del edificio, pero también en los millones de transformaciones. Ha habido arquitectos desde los años 70 que han proyectado, pienso en Habraken, por ejemplo, en Holanda, precisamente para hacer estructuras más resilientes que puedan transformarse en más cosas, más versátiles. Esa es otra forma de pensar en la duración de la arquitectura y yo creo que es un aspecto fundamental. A una escuela que se pueda convertir en una escuela online, que se pueda convertir en un centro social, que se pueda convertir en una biblioteca, que se pueda convertir, bueno, pues esa es una garantía mucho mayor de que no estamos invirtiendo en algo que va a tener un impacto negativo. Y luego les diría, además de esa desmontabilidad y de ese cambio de uso, alrededor nuestro suceden todos los días muchísimas cosas que tienen una duración más corta que la de un edificio. A nosotros nos llaman muchísimo para arquitecturas temporales, ferias, una semana, de hecho yo siempre lo digo, nuestro estudio muchas veces tiene, digamos, encargos, eso que nos llaman por teléfono y nos encargan algo de ese tipo y sin embargo nos cuesta muchísimo convencer de que podemos hacer edificios, también porque son entornos profesionales diferentes, con diferentes penetraciones de, bueno, pues de gente más joven, de gente de diferentes ámbitos, en fin, es un ámbito quizá un poco diferente. A nosotros a veces nos supone un pequeño drama porque intentamos hacer economía circular, pero en los proyectos efímeros cuando terminan las ferias tú sales al aparcamiento, al parqueadero, y hay montañas de materiales que se desechan. Entonces, para nosotros utilizamos mucho la arquitectura efímera para ensayar los ciclos de la arquitectura de larga y media duración, porque nosotros en realidad testamos mucho tres ciclos. Un ciclo muy corto de arquitecturas temporales que duran una semana, 15 días, ciclos medios de arquitectura interior, por ejemplo, co-working, bueno, pues como habéis visto proyectos de interior como en la sala de conferencias, que son espacios que al final, por ejemplo, los co-working se acaban cambiando los interiores en tres años, en cuatro años, entonces son proyectos de ciclo medio y proyectos de ciclo largo, como puede ser Castillo García Muñoz, etcétera, etcétera. En todos, la reversibilidad está planteado. Lo que pasa es que los cortos nos ayudan a probar cosas que valen para los largos. Entonces, los utilizamos un poco como laboratorio y, sin embargo, os digo que los grandes paradojas y los grandes dramas de la insosibilidad se viven también mucho en los cortos, porque es muy difícil convencer de que el material sea 100% reciclado, se tiran muchas cosas, y, bueno, hay veces que es muy desesperante y muy paradójico y te sientes que estás empujando en una dirección y que no todo lo controlas y no puedes hacerlo todo bien, pero también creemos que estamos contribuyendo y notamos mucho, mucho aumento de la cultura y de la percepción por el reciclado, por ejemplo, con los clientes que ya hemos trabajado previamente o con los estudiantes que hemos tenido, y, bueno, creemos que, aunque no lleguemos al 100% en todos los casos, pues estamos contentos de aportar en esa dirección. ¿Listo? Viene una pregunta cortita, pero yo creo que también es de esta influencia que se ha hablado en la conferencia. Dice, ¿cómo cree que influencia el Space Syntax en su proceso de diseño? Sí. Bueno, yo animo mucho a que todo el mundo a que se familiarice con estos sintaxis espaciales, Space Syntax. En general, para lo que más se usa Space Syntax es para generar modelos tridimensionales de las ciudades que puedan permitir anticipar situaciones de percepción más o menos compleja. Eso es muy útil para los arquitectos. Nosotros lo usamos siempre. Es decir, siempre que trabajamos con un proyecto urbano que está en una ciudad donde hay un modelo de Space Syntax previo, intentamos ver qué nos dice el modelo de Space Syntax. El modelo de Space Syntax te dice cosas como, por ejemplo, áreas de la ciudad que llamamos consolidadas, que son áreas donde hay entradas, salidas, ventanas. Son áreas donde es mucho más fácil y más probable que te encuentres a alguien y que haya una interacción social porque alguien salga de un portal, alguien entre, alguien salga de una tienda, alguien entre. Esas son áreas mucho más exitosas, evidentemente para el comercio, pero para muchísimas otras cosas. Entonces, entender cuáles son las características de la ciudad es uno de los primeros usos que hacemos de Space Syntax. Por ejemplo, los proyectos de coworking es muy importante. A veces porque rara vez a nosotros nos consultan las estrategias de geolocalización de los coworking porque tienen unos auténticos estudios de mercado y, bueno, asesores que les asesoran sobre dónde localizarlos. Pero, bueno, en algunos casos nos ofrecen varios locales y demás. Entonces, nosotros intentamos recurrir a los estudios de Space Syntax para comprender un poco más la relación que puede tener el coworking con la, con el barrio. Después hemos usado mucho Space Syntax, bueno, en el proyecto de Londres, de los itinerarios con niños, donde para lo que lo utilizamos fundamentalmente fue para contrastar lo que decían los modelos de Space Syntax sobre qué itinerarios son más claros o más memorables, son más intuitivos, resultan más agradables, que todo eso lo estudia Space Syntax, con la percepción real de los niños y las familias, que no tengo que decir que era diferente, evidentemente. Por edad, porque la percepción, por ejemplo, de la seguridad según edad, Space Syntax no la suele tener en cuenta y evidentemente se modifica mucho. Y también un poco por la velocidad. Space Syntax en general tiende a hacer un modelo tridimensional un poco inalterable de las condiciones de la ciudad, bueno, pues como son, no sé, en su momento, digamos, en el año 2020. Y lo cambiarán en el 2026, pero con la construcción de nuevos edificios. Pero los ciudadanos tienen un contacto con la realidad urbana mucho más inmediato, donde haya agujeros hechos por obras, donde se están cambiando fachadas, donde hay andamios. Y todo eso, bueno, pues a nosotros nos resultó muy interesante en este proyecto trabajar con conocimiento empírico, talleres, entrevistas, trabajos con padres, trabajos con niños y modelo de Space Syntax, precisamente para comparar. Y luego utilizamos Space Syntax, es un uso muy, muy, bueno, muy frecuente en arquitectos para intentar que nuestros edificios y nuestros diseños puedan ser comprendidos y los usuarios utilicen su intuición, ¿no? O sea, hay aeropuertos como pudo ser Stansted en su momento, cuando se inauguró, que lo diseñó Norman Foster en Stansted de entrabas, estructura de árboles, una fachada puramente transparente, entras por un lado y veías el avión en el otro y veías dos barreras de seguridad, check-in y control de seguridad. Intuitivamente, aunque no hubieras cogido nunca un avión, tú decías, tengo que ir al avión y veías que tenías que pasar dos barreras de seguridad. A medida que ha pasado el tiempo, se han ido haciendo opacas y han ido poniendo tiendas y tiendas y tiendas y entonces no ves el avión. Bueno, pues, claro, el modelo de Space Syntax lo que analiza es también eso, ¿no? Como la intuición del usuario, sin wayfinding, sin nada, solo con tu conocimiento espacial y tu percepción, te puede guiar. Y entonces nosotros creemos que es una metodología verdaderamente muy útil e intentamos ir a seminarios, trabajamos mucho con Sofía Sarra, que es una grandísima líder de Space Syntax en UCL, en Londres, y tenemos la suerte de que además es una persona majísima, que es muy abierta a colaborar. Así que maravilloso. Nosotros siempre hablamos que el mejor cumplido que a veces le hace una escuela de arquitectura a un expositor son las preguntas, ¿verdad? Sí. No hay nada peor que ver esa buena charla. Eso creo que me lo dijeron alguna vez en el EA o en el IAC, que decían, ¿verdad? Como a veces uno mide la calidad de una escuela por el volumen de preguntas que genera el expositor. Aquí tenemos, pero decenas, sí, pero demás. Le seguí haciendo un scroll para abajo y hay un montón, pero sabiendo que también ya en España estamos llegando a las ocho de la noche, entonces tal vez estábamos viendo de cerrar con un par de preguntas más, porque sí, estaba viendo que yo sigo bajando y bajando y bajando y preguntas muy bonitas, ¿verdad? Hay acá de estudiantes, profesores, invitados. Entonces, tal vez hablaba con Iván de un par más y para dejarla descansar. Me parece bien porque así también quedan ganas para otra en el futuro, que eso es importante. Exacto, exacto. Compromiso, está quedando grabado, ¿verdad? Vamos a ver, dice, la siguiente dice, buenas, primero que todo me encantó la presentación. Lo que más me llamó la atención fue la forma de la presentación visual tan característica y dinámica. Lo que quería preguntar es que como estudiante de arquitectura, una de mis debilidades es no lograr plasmar lo que tengo en mi cabeza. Entonces, si podría guiarnos a hablar de cuáles son las mejores formas o programas, hablando de software, ¿verdad? Que usted cree que son los mejores para lograr esa representación. Muchas gracias. Esta es la pregunta que con más frecuencia he recibido después de una conferencia, el software. Y me encanta que me la hagan para desmontar un poco esta intuición de los estudiantes. Yo siempre, antes les decía a los estudiantes, estoy segura que uso el mismo software que usas tú. Es AutoCAD, Photoshop, pero bueno, ya lo sabéis, Illustrator. Bien, aquí, es que yo creo que estamos yendo como a un nudo importante, ¿no? Yo amo dibujar y reconozco que dibujamos de todas las formas posibles y meditamos sobre cómo se va a dibujar esto, por qué. Entonces, la primera cosa que yo diría, lo importante del dibujo no es la parte artesanal o no es solo la parte artesanal. Es cómo ilustra y acompaña la toma de decisiones. Yo creo que esto es una de las cosas, bueno, yo trabajo mucho con mis estudiantes. Yo siempre una de las primeras cosas que les pido que ilustren es su agenda de diseño. Y me dicen, ¿cómo mi agenda de diseño? Yo les digo, quiero que pongas 10 objetivos, 10 beneficios para terceras personas que tu arquitectura pueda conseguir y que lo escribas. La primera recomendación es, cuando dibujes, escribe lo que vas a dibujar. Escribe lo que quieres conseguir, ¿vale? Entonces, objetivo número uno, quiero un edificio que pese el 70% del último edificio que se construyó para el mismo uso, ¿vale? Escríbelo y dibújalo. Escribir es la mejor forma de aprender a dibujar. ¿Por qué? Porque te enseña a tomar decisiones. El dibujo en arquitectura es acerca de discutir las decisiones. A mí me enseñaron tres formas de dibujo. Es una definición muy clásica. El dibujo conceptual, que es para cuando una idea es todavía una idea intuitiva y tiene que ser comunicada. Haces un dibujo conceptual. Un dibujo en el que no se puede medir y en el que generalmente en el dibujo conceptual tiene algo muy importante, que es en el dibujo conceptual todo funciona. No hay defectos. No hay cosas que fallen. Otra es el dibujo analítico, donde precisamente el buen dibujante analítico, si también se lo cuento mucho a los estudiantes, es el que persigue lo que no funciona. No me interesa el dibujo del vendedor de motos. Por ejemplo, los dibujos y los vídeos de BIC, con todo el éxito que tienen en el mundo académico, creo que generan grandísimas virtudes de comunicación, pero muchos problemas de comprensión de qué es la arquitectura. Porque el dibujo analítico, en arquitectura, precisamente tiene que ir encaminado a aquellos elementos que no es fácil que funcionen. Control dimensional, interacciones entre sistemas constructivos, interacciones con el sistema estructural, deformaciones, distribuciones, cosas que no quieres que pasen y precisamente medir que no pasen, dibujar lo que no quieres que pase. En estructuras, por ejemplo, una de las formas más eficaces de aprender estructuras es dibujar deformadas, dibujar grietas, dibujar patologías. Entonces, el dibujo analítico es un dibujo precisamente muy poco indulgente con el estudiante. Y por último está el dibujo sintético, que es el dibujo que anticipa cuál va a ser la vivencia de la arquitectura cuando la arquitectura no está construida. En el dibujo sintético, por ejemplo, el protagonista, yo invito mucho a mis estudiantes de Barlet, y yo creo que esto en el Instagram de la Unit 22 se puede ver muy bien, a que en ese dibujo sintético utilicen la visión subjetiva del usuario como precisamente un poco el articulador del dibujo, el que mira o la visión psicológica de un individuo o la visión sociológica de un grupo. ¿Cómo ven este edificio? Los trabajadores que se tienen que quedar allá a comer, o la gente que se tiene que cambiar de ropa. Bueno, yo creo que es muy importante que los estudiantes perciban ese nivel crítico que tiene el dibujo, donde tiene que haber un objetivo claro cuando estamos dibujando. Yo también dibujo flores en el campo y a veces con muy poca crítica, con muchas ganas de simplemente relajarme. Pero en el dibujo arquitectónico hay ese nivel de crítica de objetivo intelectual. Entonces, mi mejor consejo es, intenta lograr un objetivo arquitectónico, intenta escribirlo, empieza por cosas pequeñas y dibuja exactamente eso. No sabéis lo difícil que es para mí que un estudiante de arquitectura ponga 10 cosas que quiere conseguir con un edificio, que sean claras, que realmente se puedan alcanzar y que se puedan dibujar. Yo creo que cuando haces ese proceso, entiendes que realmente los programas de verdad dan un poco igual. Nosotros, si puedo dar una pauta, es que yo nunca jamás le he explicado a nadie cómo dibujar en mi estudio. Todo el mundo ha dibujado como le ha dado la gana y que casi todos los dibujos acaban pasando por todos los programas. Porque nosotros trabajamos en 3D desde el comienzo, nunca jamás hacemos dibujo bidimensional, es muy raro. Yo dibujo muchísimo a mano alzada, eso también lo digo. Y generalmente vamos generando un 3D que es más que un dibujo, es un modelo que compartimos porque trabajamos todos sobre él. Aunque de repente yo pueda ir trabajando a mano, en paralelo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, como hemos empezado normalmente en AutoCAD, porque a mí Rino me chirría un poco más, no se controla tanto la dimensión, pues luego eso va pasando por otros programas para la edición. Entonces ha pasado por muchas manos, muchas capas, muchas tal. Pero lo importante no es ese mensaje. El ejercicio que haría es escribir una agenda e intentar ilustrarla. Yo creo que ese es el gran ejercicio de aprendizaje del arquitecto. Buenísimo, buenísimo. Una última pregunta que quiero unirla con una sensación que también tengo yo cada vez que la oigo hablar. No importa cuántos años tenga uno en la calle, cuando uno lo oye hablar, siente como esa emoción de ser estudiante en la Escuela de Arquitectura, ¿verdad? Yo no sé si alguien apuntó más ideas que yo. O sea, yo iba porque digamos, ¡ay, buenísimo! Yo paso de nuevo, me siento como un estudiante inicio de carrera. Y yo siento que esta conferencia nos habla, ¿verdad? Que esta arquitectura multicapa de múltiples relaciones y como que cuestiona y me deja a mí como muy frío también este tema de cuántas fronteras autoimpuestas tenemos por nuestra propia disciplina, ¿verdad? Como que ese arquetipo, paradigma de lo que alguna vez nos dijeron que era arquitectura tenía un montón de fronteras como invisibles, pero que nos marcan el día a día. Entonces, ligando esto, que es una sensación que tengo yo de la charla y miles y miles de cosas que apunté, hay una pregunta que hacen aquí igual de forma anónima, pero dicen, ¿es inspirador ver el lenguaje y proceso tan particular en su arquitectura? Volviendo a la ISASCUN de licenciatura, de grado, hace 20 años, dice, ¿cómo inició este proceso en los años de inicio de su carrera? ¿Y cómo llegó a formalizarlo y consolidarlo, tener mayor fuerza? ¿Cómo se siente, digamos, que siento que estudiamos en escuelas posiblemente similares, ¿verdad? Creo que somos contemporáneos, todos nos graduamos por ahí en el 2001, ¿verdad? Todos estábamos como en una escuela muy similar y siento que hay una reacción suya que podemos ver a través del tiempo. Entonces, ¿cómo fue si estás con un joven, de dónde inicia esta búsqueda? Entonces, como dice acá, este proceso, ¿cómo se dio el inicio de su carrera para empezar a buscar lo que hoy ha desarrollado como obra y cómo ha llegado a formalizarlo y consolidarlo? Bueno, yo creo que has unido muy bien tu pregunta, o sea, la pregunta del estudiante con tus inquietudes y en esa unión está casi la respuesta. Bueno, yo era una persona que no tenía ningún tipo de relación con la arquitectura, no tenía ningún familiar arquitecto, no conocía arquitectos y probablemente cuando entré en una escuela de arquitectura tan clásica como la de Madrid, es una escuela que sigue enseñando arquitectura con los principios del movimiento moderno, fundamentalmente, con honrosas excepciones, pero que siguen siendo excepciones, con lo cual la norma está todavía más asentada. Bueno, pues yo diría, claro, que me sorprendió mucho ciertas desconexiones entre lo que yo veía en el exterior de la escuela y lo que veía en el interior, que las escuelas de arquitectura se han convertido como en una especie de club entre elitrista y friki, ¿no? O sea, que se ocupan de cosas que realmente a nadie le importan y niegan cosas que todo el mundo entiende que están sucediendo, ¿no? Es una mezcolanza extraña, ¿no? Entonces, yo era una persona con una vida cultural y social muy activa, también relativamente rebeldí contestataria, todos mis compañeros me recuerdan por las pintas que llevaba de los vestidos y tal cual que me hacía yo. Y entonces, claro, yo decía, recuerdo la primera vez que en un aula hablé de ecología y mi profesor me dijo, ecología, ecología, eso volverá a ser una moda pasajera como lo fue la rehabilitación. Y claro, a mí me sonó a una persona que me estaba hablando, no sé, con un dialecto perdido, dije, o sea, pero ¿cómo puede haber alguien que en estos tiempos cuestione la ecología? Estamos hablando de hace tiempo, ¿no? Pero cuestione que la ecología va a ser un tema fundamental. ¿Y por qué me dice esto de que va a ser una moda pasajera como lo fue la rehabilitación? ¿Cuándo fue una moda pasajera la rehabilitación? Era casi un dialecto, ¿no? La comunicación entre arquitectos. Y la verdad es que, bueno, yo reconozco que tuve grandísimos profesores con los que generé una relación de afecto maravillosa, aprendí muchísimo de ellos, pero nunca me sentí muy afín a un gremio. Bueno, yo tuve 42 asignaturas en la carrera, tuve solo dos mujeres profesoras, lo quiero decir, para también que se entienda que es que no había más remedio que sentirte rara avis en ese entorno, ¿no? Eran unos señores mayores que no pensaban como tú, que no tenían los mismos amigos que tú, que cuando les decías que la ecología te decían que eso no importaba nada en arquitectura. Y cito la ecología, pero, bueno, no sé, recuerdo, por ejemplo, que todos mis amigos, bueno, tengo un par de amigos que se dedican al teatro, un par de amigos poetas, estaban todos, no sé, haciendo arte urbano, escribiendo sus poemas por la calle, etcétera, etcétera. Hablabas de arte urbano en arquitectura, que intuitivamente tú decías, oye, esto en arquitectura va a molar, les va a interesar. Estaban con Gastón Bachelard, hablando del espacio abstracto y demás. Entonces, bueno, yo no sé si por generación, por las relaciones exteriores, por demás, yo notaba esa fractura entre qué sucedía en un ámbito social más amplio y qué sucedía en la escuela y no conseguí empatizar mucho con ese mundo de gente bestia de negro. No lo conseguí, no conseguí que me convencieran de que ese club era suficiente como para dejar todos los sucesos sociales que estaban aconteciendo. Yo creo que luego las escuelas de arquitectura no se han abierto del todo, se han abierto las generaciones más jóvenes que se han integrado como profesor, pero que se han integrado como profesor en un estadio muy bajo en el escalafón de toma de decisiones. En España, gente muy brillante con un ejercicio profesional muy contestatario, muy dinámico, pues los he citado antes, Tuloarto, por la práctica, etcétera, están compuestos académicos totalmente residuales, donde no pueden ni decidir un enunciado de curso. Entonces, bueno, pues yo creo que en parte el constructo de estas nuevas generaciones, no hablo solo de la que es posterior a mí, sino también incluso de la que es un poco inmediatamente anterior, quizá Andrés Jaque, Efren y Cristina, viene un poco de esa, no sé, como absoluta perplejidad ante una escuela que seguía siendo igual desde los años 70 y nuestra corroboración o nuestra observación de que la sociedad habla de otras cosas. Y entonces, yo creo que en eso efectivamente tú has hablado de las barreras invisibles, pues a mí me han tocado casi todas, porque yo mi proyecto de fin de carrera fue hacer unos arbolitos artificiales en el retiro, un proyecto que intentaba garantizar a largo plazo la ecología, con una, yo lo llamaba plantaciones de piezas reversibles, que intensificaban el uso del espacio verde, que lo intentaban extender, hablaba de movilidad, bueno, hablaba de muchísimo cosas y tuve muchos comentarios posteriores que eran, esto no es arquitectura porque es efímero, esto no es arquitectura porque tiene la escala del diseño industrial, esto no es arquitectura porque los materiales que utilizas son reversibles, esto no es arquitectura y después eso se ha ido ampliando a, esto no es arquitectura porque es diseño interior, esto no es arquitectura porque estás trabajando para que los niños vayan en bici, estás haciendo unas dollhouses, bueno, así se ha ido, y entonces yo creo que lo que nosotros hemos intentado ha sido, en lugar de querer conquistar el centro de la disciplina, precisamente ir dando vueltas en torno a la periferia, en torno a todo eso que se suponía que no lo era, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en esa periferia es donde está el contacto con las preocupaciones sociales, ¿no? Ese contacto que yo sí que recomiendo a los estudiantes nunca perder, ¿no? O sea, yo el día que ellos vayan a un cliente, vayan a un usuario, vayan a un ciudadano y les hablen de sus preocupaciones y no tengan nada que ver con las de ese ciudadano, creo que ese día hay que volver a reflexionar y hay que decir que algo no hemos hecho bien. Y bueno, ese es un poco nuestra guía. Yo creo que ese cierre quedó lindísimo como, ¿verdad? Como aprendizaje, moraleja, de cierre la conferencia. Y quería disculparme un poquito también por los demás, porque yo creo que hay tantas, digamos, la conferencia dejó, creo que caló muy profundo y hay montones de preguntas que para, ojalá, la guardamos, como digo, para la siguiente. Pero gracias a todos los que nos acompañaron hoy porque estuvo súper activa las preguntas por este lado. Y claro, bueno, quizás con todo el agradecimiento de siempre. Creo que dentro de esa comunicación clara y gran humildad, como digo, el mensaje es muy poderoso y crítico. Ahora lo deja uno, creo que lo deja uno como con una bomba para ir masticando y absorbiendo en varios días. De mi parte, como siempre, el cariño y siento yo que esta visita cada ciertos años a veritas, ¿verdad? Es súper necesaria. Pues nada, yo encantada. Ojalá la siguiente vez sea con un viaje a Costa Rica, que como es un país tan maravilloso, siempre es un placer. Así que, muchísimas gracias a ustedes y de verdad que me siento un poco como en casa. Así que, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, vamos a anotar esa posibilidad de que ojalá tenerla acá en vivo y trabajar con ustedes, ¿verdad? Como la otra vez, ahí con las manos, ¿verdad? Yo quería también sumarme un poquito, enganchándome de esa última respuesta suya, diciendo que todo el mensaje que usted nos ha pasado hoy tiene como este sentido de relevancia, pero casi que de urgencia, ¿verdad? Y que ojalá no fuera así, ojalá que esto desde hace rato se viniera discutiendo más ampliamente. Y también que me gustaría pensar que nosotros en la escuela nos estamos haciendo preguntas muy similares, ¿verdad? Sobre este momento de urgencia, digamos, de crisis climática, de estas coyunturas sociales y económicas tremendas. Y que realmente nos pone a preguntarnos si algo más debería importar. O sea, si realmente esto es lo que más importa y si debería importar algo más, ¿verdad? Es casi como eso. Y si uno de pronto se lo toma así como muy en serio, implicaría radicalizarse un poco, tal vez, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es una pregunta abierta que podemos retomar después, pero también tiene como otra pregunta asociada que es si entender la arquitectura de esta forma también, o sea, logra abarcar como todos los ámbitos de acción de los arquitectos y si no se queda por fuera alguna de esas, alguna tipología, alguna cuestión así, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, son preguntas que luego podemos retomar y que, pero que me emociona que estemos más o menos en sintonía con esto tan importante que usted nos ha comunicado. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias y gracias a todos de nuevo. Gracias a Cris y a Fran por apoyarnos por ahí en el back office. Y, bueno, ojalá que nos veamos pronto. Muchas gracias. Será un placer. Y, ¿sabes, Fran? Van a dar cierre en este momento de la transmisión en vivo y nos quedamos un par de minutos nosotros nada más para ver acá. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Vamos a ver. Van a dar el cierre. Gracias. 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 Gracias.